Amigos de Cuatro Vientos, muy buenas tardes, tengan todos, todas, ustedes, queridísimas audiencias, muy amables por estar con nosotros en el programa del día de hoy, estamos transmitiendo en nuestra plataforma Cuatro B TV desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, muchísimas gracias por estar acompañándonos a esta hora de la tarde, Baja California, dos de la tarde con diez minutos, y bueno, nuestros queridos amigos del día de hoy, nuestro programa Paso del Norte, pues tienen una hora más, son las tres diez allá, queridísimos amigos Beatriz Anguiano y Servando Pineda, el programa del día de hoy, amigos, está muy, muy interesante, no se lo pierda porque son dos temas, pero el primero también es un tema, nos va a llevar a la historia de un de de un de un sector de la educación que ha ido perdiendo protagonismo, pero es fundamental, y ha sido fundamental como una fuente de trabajo, pero no nada más de trabajo, sino también de creatividad y de colectivismo en el área rural de nuestro de nuestro México querido, el normalismo, las escuelas normales rurales que tienen una fundación, pues que se remonta a varias décadas atrás, y que han ido siendo como como han sido semillero de activistas sociales, de gente que cuestiona la realidad de nuestro país, que se enfrenta a gobiernos, que se enfrenta a sistemas, pues ha sido muy mal vista por muchos presidentes de la república, que poco a poco los han ido desmontando, han ido desmontando estas instituciones que también son una fuente de trabajo, una fuente de educación superior importantísima para la gente que vive en las zonas rurales donde se establecieron estas escuelas. Y bueno, ahora vamos a platicar sobre su historia, su presente, y su lucha por el futuro de las escuelas normales rurales, pero también el tema, amigos y amigas, que también es muy importante, tiene que ver con lo que está sucediendo en la Sierra Tarahumara, en nuestro queridísimo estado de Chihuahua, porque usted sabe en este momento los focos de atención en materia de inseguridad y de violencia, y las alcaldías están muy preocupadas y están también haciendo declaraciones en torno a los hechos que sucedieron allá nuevamente, ese cártel de los Salazar, un brazo armado que ha pertenecido durante varias décadas a el cártel del Pacífico, antiguamente conocido como el cártel de Sinaloa, pues se 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 asentó, se asentó en toda la zona de la sierra de Tarahumana, toda la sierra de Chihuahua, que tiene presencia también del lado, tanto del lado de Sonora como del lado de Chihuahua, y bueno, pues es una organización que actúa hasta el momento con plena impunidad. Y bueno, el acabose es ahora con el tema, ya había un gravísimo problema con cuando asesinaron una familia, mujeres y niños de esta comunidad, este, son menonitas o son, ¿Qué son? Ah, entonces dice los de Barón. Los de Barón, así es. Y bueno, ahora, pues, el asesinato artero de dos sacerdotes de la compañía de Jesús, y de una persona con la que tuvieron previamente el jefe de estos, de estos asesinos, pues un conflicto, este, en un hotel, esta persona se dedica a ser guía de turistas en la sierra, y se llevan a esta persona, se llevan a otras dos personas más, y bueno, asesinan al guía, y asesinan a los dos sacerdotes que salieron a defender en el interior de su iglesia, a este joven que entró a pedir auxilio, y ahí adentro encontraron la muerte, y no nada más eso, agarran los cadáveres, y se los llevan. Ya aparecieron los cadáveres, y ahí está todo el tema de la seguridad pública en México, atendiendo este gravísimo, gravísimo atentado. Y bueno, Servando Pineda Jaimes, maestro en ciencias sociales, periodista y académico de en la Universidad Autónoma de Juárez, en Chihuahua. Bienvenido, Servando, qué gusto saludarte. Gracias, Javier, Olga, un gusto como siempre estar aquí en Cuatro Vientos. Muchas gracias. Saludo con mucho cariño y respeto a la doctora Beatriz Sanguiano. La vamos a presentar en este momento, mi estimado Servando. Sí, efectivamente, pues miren, la doctora en pedagogía crítica, Beatriz Anguiano Escobar, licenciada en educación primaria por la escuela normal rural de Ricardo Flores Magón, en Saucillo, Chihuahua, maestra en prácticas docentes e integración cultural en la Universidad Pedagógica Nacional, y coordinadora de la licenciatura en educación acá en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es especialista también en políticas para la formación y la evaluación dos de docentes y figuras educativas, también en procesos de aprendizaje y práctica profesional de docentes y figuras educativas, así como también en procesos socioculturales e intervención en educación. Asimismo, autora de diversos artículos y ponencias de carácter social y autora también del libro de la Supervisiones con Área en el estado de Chihuahua, región norte, que edita la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenida, doctora. Un gusto, Olga, Javier, buenas tardes, buenas tardes, doctor Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Adelante, Olga. Bueno, pues, amigos, amigas que siguen este programa de cuatro vientos, el tema que vamos a tocar, tiene muchas raíces, profundas raíces, en la esencia de la democracia en el país, la democracia en el sentido social, aquella que alcance también los derechos fundamentales de la educación, que permitan a las personas pues poder tener mayor movilidad social y desarrollarse más íntegramente. Hace muchos años, más de dos siglos, uno de los fundadores de la patria, de la nación, como la que conocemos hoy, que es México, José María Morelos y Pavón, en su herencia que nos deja, los conceptos, los preceptos fundamentales de cómo debe ser la república, la patria, habla en términos de educación, que es necesario que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los como a los hijos del más rico hacendado. Y de ahí en adelante ha sido una aspiración el derecho de los hijos de campesinos, de trabajadores, de tener acceso a los niveles de educación, no solamente básica, sino también a nivel superior. Y en esa, en esa ruta, México diseña un sistema de educación muy interesante, que son las normales rurales. Y que para muchos, para muchas familias, como Beatriz, que de ahí egresa de una normal rural de de Saucillo, en Chihuahua, o como mi hermana Hortencia, que fue la primera maestra en la familia, y la primera que alcanzaba niveles superiores de educación, pues fueron una opción, las normales rurales. Y así sucede todavía en zonas muy pobres del país, donde los hijos de los campesinos, los hijos de los indígenas, no tienen más opción que las normales rurales. Pero el normalismo rural ha aportado muchísimo a la educación de las nuevas generaciones. Y para hablar de su historia, del presente del normalismo rural, y del futuro que tiene o puede tener en el México de hoy, es que está con nosotros la doctora Beatriz Anguiano. Así es que, sin más, Servando, si te parece, empezamos con ella, y luego ya te incorporas, y la atundimos aquí a preguntas también. No, no, un gusto tener aquí a la doctora Anguiano, que como tú dijiste, egresada de una de las escuelas normales, me atrevería a decirlo así, como más combativas, ¿no? Que existe en el país, icónica, como es la escuela normal de Saucillo, en donde han egresado muchísimos, muchísimos maestros, maestras, y que le han aportado una gran cantidad de obra aquí al estado de Chihuahua, y muchos al país, porque no solo se venían también de fuera, o vienen de fuera, y luego regresan a sus estados o a sus comunidades. Así que creo que es un tema, a mí me da gusto que sí se tome, porque de repente como que quedaron en el olvido, ¿no? Como que, o han sido también, tal vez, muy estigmatizadas, pues a propósito de la playera que tiene Javier ahí, con la escuela normal de Ayotzinapa, ¿no? En donde... Es que es una cosa tenebrosa lo que sucede en este país, mi estimado Servando. Yo aprovecho para repudiar esa declaración del general Luis Crescencio Sandoval, en el acto del día de ayer, es terrible lo que hizo el... para mí. Para mí es terrible porque en un acto en donde se pone, se está haciendo de alguna forma una acción de gobierno muy clara y muy buena de abrir el campo militar y los archivos de los militares, ahí anuncie con un falta de tacto político terrible, el secretario lo que lo que anunció. En fin, no lo quería dejar de pasar y por eso me puse también el día de hoy esto de falta en cuarenta. Sí, nada más para decirlo brevemente, es que se instaló la... ya estaba instalada la comisión para la verdad, para el conocimiento de la verdad, sobre un tramo muy grande en México que conocemos como la guerra. Como la guerra sucia. Sí, que viene de mil novecientos sesenta y cinco y va a abarcar esta comisión hasta mil novecientos noventa y es muy importante porque pues ahí está involucrado también muchos actores del normalismo rural que fueron víctimas de la represión del estado y que no nos abarca en esta comisión pero vamos a cumplir en septiembre próximo siete años de la desaparición de los cuarenta y trece normalistas de Yotzinapa. Bueno, al momento de instalar esta comisión que es para investigar la verdad y este y hacer justicia, pues el general Sandoval, el titular de la Sedena, dijo que era también para honrar la memoria de los militares caídos y pues se llevó un abucheo, maestra Beatriz, un abucheo tremendo porque este evento se hizo en el campo militar con la presencia de la hija de Lucio Cabañas, con Alicia de los Ríos, nuestra compatriota, nuestra compañera que lleva el nombre de su madre, también desaparecida a finales de los setentas y son heridas muy abiertas y resulta que cayeron de veras como pues como un cubetazo de agua caliente hirviendo este sobre el ánimo de la gente que tiene esperanzas en que se indague el pasado y se haga justicia. Pero bueno, entremos al tema del normalismo. Ahí tenemos en Chihuahua dos normales muy importantes. La de Saucillo, este donde es un internado de mujeres, ahí egresan las maestras normalistas rurales y la de Salaises, que tiene también muchísimos egresados que son grandes maestros que han marcado la educación en 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 Chihuahua y que este siguen ellos organizados. Muchos de ellos que egresaron hace una cantidad grande de años, este siguen organizados y se reúnen con mucha frecuencia para recordar su su origen. Bueno, maestra Beatriz Anguiano, doctora Anguiano, qué gusto saber que usted es egresada de la normal de Saucillo y entremos al tema. ¿Qué le parece? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Pues más allá de 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 pensar este ejercicio como una exposición, le comentaba al al doctor Servando que me gustaría tener una conversación, pues obviamente en aspectos históricos creo que aquí se reúne un un gran saber, ¿no? Ustedes son expertas, expertos en los ejercicios de de historia sobre este tema y sobre muchos más. Le comentaba que tuve bien revisar ahí los las grabaciones que ustedes han desarrollado y en primera instancia, pues me gustaría muchísimo reconocer el trabajo, ¿verdad? No solo el trabajo periodístico, sino fundamentalmente el trabajo social, político. Requerimos de muchísimas voces que puedan retomar, como ustedes decían, puntos críticos que que seguimos necesitando para impulsar las transformaciones que las personas y el país necesitan, ¿verdad? Quienes seguimos en esta brega sobre la educación y y ustedes desde el trabajo que desarrollan pensando que sí podemos aspirar a condiciones de vida mejores, pues seguimos empeñados y empeñadas en buscarlos desde distintos frentes, ¿verdad? Entonces en esta ocasión pues nos corresponde traer a la mesa con todo el respeto posible para mis compañeras y compañeros que se desempeñan como estudiantes, como como docentes dentro de las escuelas normales rurales, a lo mejor algunas imágenes, algunas radiografías de mi propia experiencia o de las experiencias como como la hermana de Olga, ¿no? Y otras colegas que durante muchísimo tiempo hemos reflexionado sobre nuestra formación y que seguimos intentando vivir los principios de esa formación, pero también como mencionaba el doctor Pineda y Javier, abiertos al futuro, ¿verdad? Este, abandonar un poco esta idea de que las normales rurales son un modelo que ha sido rebasado y traerlo con toda su, con toda su alegría y con todo el vigor que requiere estas transformaciones, ¿no? Entonces ustedes han mencionado varios aspectos muy importantes. Empezaría por recordar que aquí en Chihuahua efectivamente una de las normales rurales muy tradicionales fue Salaiste Chihuahua que fue, empezó como un internado mixto y posteriormente se quedó como internado de jóvenes, de varones, fue cerrada entre los finales de los años sesentas y se quedó como internado exclusivamente la normal de Saucillo, que también en un inicio fue mixta, pero después este solamente fue ya internado para para mujeres, ¿verdad? Y agregando el término señoritas, porque ustedes recuerdan pues en ese entonces era un requisito que tú no fueras casada, que no tuvieras hijos, ¿verdad? O hijas y que fueras de familia campesina o de familia obrera. Entonces había que conseguir toda una serie de certificados de tu comisariado ejidal o de la persona de algún tipo de asociación obrera que pudiera avalar tu condición, ¿verdad? De persona de clase humilde, porque justamente así es como fueron pensadas. En el estado de Chihuahua actualmente tenemos pues obviamente la la escuela normal institución benemérita y centenaria escuela normal del estado de Chihuahua, que es la normal urbana, ¿verdad? La normal del estado, la clásica, pero además tenemos la normal experimental en Miguel Miguel Hidalgo en Parral, ¿verdad? Que también este está en estas características de urbana, pero que atiende a mucha población de jóvenes, esta sí es mixta, no es internado, y llegan de distintos lugares de la región. Está la escuela normal Yermo y Parres en Cril, ¿verdad? En el corazón de la sierra y también atienden población indígena y pues obviamente Ricardo Flores Magón, ¿verdad? Mi escuela normal, mi alma mater, que está cumpliendo 91 años, este año cumplió 91 años, estamos aproximándonos justamente, ¿verdad? A esta historia en la que ustedes conmemoran y y llaman la atención sobre los 100 años de normalismo. Efectivamente, la prensa nacional e internacional reivindica este término, el normalismo rural, como un ejercicio en el cual se distingue un activismo político fundamental. Las escuelas normales rurales, ¿verdad? Han recibido muchos embates de distintos grupos políticos gubernamentales. Todos los grupos políticos gubernamentales que han pasado por la presidencia han tenido un interlocutor muy fuerte en el normalismo rural, ¿verdad? Y a pesar de que las escuelas normales están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, ahorita ya nada más quedan 16, ¿verdad? Están pugnándose porque ahora la del Meche Hidalgo, que fue cerrada también buena parte por su gran activismo político. Se volvió a abrir, pero como una escuela regular, no con esta tradición del internado, porque lo que se pretendía era acabar con la interlocución política y muy militante que hacía el Meche. Y bueno, Ayotzinapa fue uno de los actores que surgió con más fuerza luego de la represión fuerte que ha sufrido y que sufrió el Meche Hidalgo. Y pues bueno, anteriormente cuando teníamos escuelas normales a lo largo de todo el territorio nacional, esta misma insurgencia, esta misma forma de dialogar con los poderes gubernamentales tanto federales como estatales, pues siempre fue vista de manera recelosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre que hay interlocución desde la crítica, interlocución desde una formación que implica el contexto social en que vivimos, pues no es muy cómodo, ¿verdad? No es muy cómodo para los poderes gubernamentales, insisto, de todas las acciones políticas que han gobernado los estados y la federación. Y bueno, surge también esta organización estudiantil, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que sigue siendo considerada en el periodismo y en las fuentes de consulta como la organización estudiantil más antigua en México, ¿verdad? Mantiene cierta vigencia a pesar de esta cuasi-clandestinidad en la que se tienen que mover algunos de sus integrantes. Y bueno, me gustaría retomar aspectos que siguen muy vívidos en mi memoria, porque dentro de las escuelas, pues estos cinco ejes de formación del normalismo, la federación, ¿verdad? Que era este gran constructo en donde cada quien mandaba a sus representantes, pues vivía a partir de estos principios. Nuestros cinco ejes del normalismo, que me gustaría recordar, son el eje académico, en donde pues bueno, había todo un plan de estudios muy específico para formar a las personas dentro de las instalaciones, pero con un diálogo permanente con la comunidad. Me llama mucho la atención que ahora en el plan de estudios 2022 que se está proponiendo, y que muy seguramente en breve vamos a tener ya puesto en práctica en la escolaridad nacional, se habla de este retorno al diálogo con la comunidad. Malamente se ha leído, y creo que algunas voces son más bien llamadas, quieren confundir, ¿no? No para desaparecer al individuo, eso es una completa falacia, ¿no? Falacia, sino que esta individualidad no puede despegarse del contexto social en el cual nos desempeñamos. Entonces, este principio académico del normalismo, ¿no? De lo académico, tenía que ver con que vamos a aprender lo que se necesita trabajar dentro de esos contextos en los cuales nos desempeñamos. Entonces, no solo vamos a aprender saberes cognitivos, o sumas, restas, leer y escribir, que sí era una de las primeras funciones, ¿no? De la escolaridad en México, sino vamos a aprender cómo reivindicar nuestra vida en el mundo, ¿sí? Recuerdo mucho esta perspectiva de Freire, en donde aprendemos a leer la vida, en donde aprendemos a relacionarnos con las demás personas, y aprendemos a observar dónde están esos puntos de debilidad que tenemos, y sobre todo que esas debilidades no surgen de lo individual, surgen de las violencias estructurales. Esto ya el normalismo lo veía hace 100 años, hace 50 años, y lo ha seguido reivindicando. Creo que es una esencia que estos planes de estudio 2022, si en verdad queremos llevarlos a la práctica, pues en el normalismo tenemos un laboratorio que ha venido trabajando eso desde hace muchos años, ¿no? Luego está este eje cultural, el eje de producción, ¿verdad? En el eje cultural, luego están también estas críticas muy, muy fuertes del normalismo a pensar la cultura como cuestión elitista, y dice el normalismo, no, la cultura tiene que ver con estos bienes, ¿verdad? Simbólicos a los cuales nuestra identidad responde. En ocasiones es el asunto muy fuerte del nacionalismo, en otras tiene mucho que ver con el regionalismo, ¿verdad? Pero cómo protegemos esa cuestión cultural que luego desde fuera y con estos embates neoliberales se convierte en folclor, ¿no? En observación superficial y de diversión para el culto. Entonces, este eje sobre la cultura, el normalismo lo reivindica desde sus raíces profundas con mucha fuerza. Y el aspecto de la producción, es decir, esta corriente marxista-leninista que ha sido satanizada, ¿no? Pensando de que ser comunistas pues implica, no sé, este epítome de, epíteto de rojillos, este epíteto de, de que rayan lo delincuente, ¿no? Yo recuerdo que, que mi abuelo materno muy querido le dejó de hablar a mi mamá casi un año cuando yo entré a la normal, pues porque eran personas muy religiosas y ahí pues el diablo, ¿verdad? El, del comunismo, el ateísmo se iba a apoderar de nuestras jóvenes mentes. Y les digo yo adorando a mi abuelo, pero pues fue, fue este, un diálogo familiar y social que seguramente se había reproducido en muchos hogares, ¿no? Porque ese era el imaginario cuando tú planteabas esta cuestión de la, de los medios de producción que quienes tienen esa, quienes detentan esos medios de producción, pues son finalmente quienes toman decisiones sobre la vida de las personas. Usted tiene el verdadero poder. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el normalismo? Dice, bueno, necesitamos también nosotros tener medios de producción para alimentarnos, necesitamos tener medios de producción para entender al campesino y al obrero que vende su fuerza de trabajo y no nada más estar, este, contemplando o ser una crítica teorizante, ¿no? Sino que necesitamos ser también manos trabajadoras. Esto se ha criticado mucho en las últimas generaciones porque en las escuelas, las, las chicas, por ejemplo, en Sancillo, tenemos que barrer, tenemos que limpiar, tenemos que, este, ir a la labora a recoger el cacahuate o a recoger la nuez y se ve como un castigo, ¿no? Porque estamos en un paradigma educativo distinto en donde la educación se concibe como estar en un salón de clase con un panel multimedia escuchando a una persona que sabe mucho y ante la cual tenemos que, este, asimilarnos, ¿no? Entonces, este asunto de aprender en la acción, a pesar de que teóricamente es muy valioso, pues en las prácticas educativas no se ha seguido fortaleciendo. El aspecto deportivo, ¿verdad? Que ahora el presidente, yo todavía le sigo concediendo bastante, bastante, este, margen, ¿no? Cuando me dicen, porque tenemos muchas conversaciones críticas acerca de este gobierno actual, digo, yo sigo manteniendo una perspectiva esperanzadora, todavía no encuentro, este, los puntos en los cuales puedes apoyarlo por completo, pero cierro esta primera parte diciendo que el aspecto de lo deportivo, pues también en la, que se está planteando como de que vamos a regresar al deporte, la vida sana, este, la salud, pues otra vez ese laboratorio en las normales es de sol a sol, ¿no? Te levantas y vas a hacer deporte, luego vas a hacer aseo, luego vas y juegas básquetbol o voleibol, y son encuentros nacionales, ¿no? Estatales y nacionales que están invisibilizados, están invisibilizados, y el eje eminente al que creo que hay que, que, este, ponerle especial atención es el eje político. Trabajamos con muchas y muchos jóvenes y es muy triste escucharles decir que ellos no quieren saber nada de política, que en política no se meten, ¿sí? Cuando la formación política es inherente a la formación humana. Lo que pasa es que en ocasiones no sabemos, no tenemos conciencia de cuál es nuestra perspectiva política y a qué es a lo que estamos contribuyendo. Entonces, en la, en las escuelas normales, obviamente hay excepciones, ¿no? No, no, no quiero tampoco generalizar, porque hay muchas jóvenes, muchos jóvenes que entran por circunstancias efectivamente distintas, ¿no? Pero sí hay un, una gran militancia, porque hay una gran conciencia sobre la situación social, la situación política y económica que vive no solo la familia y la comunidad, sino el país. Entonces, este aspecto ha venido desapareciendo en la educación a partir de los setentas, en donde lo que se quiere es un ser conciliador, un ser, se usa mucho ahora esta palabra de la resiliencia, ¿no? Que aguantes y que aguantes y que aguantes, porque o, dice lo judeo cristiano, esa es tu cruz, o, dice el pensamiento este new age neoliberal del coaching, o no eres lo suficientemente bueno para tener, ¿no? Lo que, lo que los demás se han merecido. Entonces, han escindido esa crítica política de las violencias estructurales. La, la cuestión escolarizada, dicen, no, pórtate bien, está muy mal que salgas con una cartulina y te manifiestes, esas son delincuentes. Entonces, cierro con esta parte que dice, la crítica, ¿no? Que se ha hecho para preparar la denostación de las, de las escuelas normales. Así como a los maestros y a las maestras en, en el gobierno de Peña Nieto, primero se nos denostó en medios públicos para preparar todo lo que fue la reforma que les quitó todo el derecho que nos sacó como categoría de trabajadores y nos metió como asistentes administrativos, pues así con las normales, cien años, bueno, setenta años, ochenta años han venido resistiendo estos embates a partir del desprestigio, a partir del, 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 el etiquetamiento, ¿no? Y, y retomar una perspectiva distinta, pues es tarea de muchas manos y de muchos cerebros, ¿no? Hasta aquí me gustaría, este, hacer estos primeros planteamientos y pues que pudiéramos dialogar al respecto, colega. Y cómo no, tú observando una intervención también así general. No, no, básicamente yo creo que ha hecho una excelente exposición aquí la, la doctora sobre, pues este origen que, que tienen las escuelas normales rurales y yo, pues en esta propuesta de diálogo tal vez plantearía ahí el, y todavía queda o, o dónde está este, este carácter de las escuelas normales rurales rurales de dar esta formación a los hijos de los campesinos, de, de los obreros, evidentemente eso creo que ya es un poco, incluso hasta los requisitos que ustedes les pedían ya es un poco más complicado, todo esto ha evolucionado. Y luego esta, esta etiqueta que normalmente creo que ese es el gran, gran, desde mi punto de vista, y por eso creo que lo podemos dialogar, el gran problema de las escuelas normales que lo planteó muy bien la doctora en el sentido de asociar a la escuela normal con eso, ¿no? Son los rojillos, son los comunistas, son los que, eh, desestabilizadores del, del, del país y prestándole a toda esa gran aportación, no, no solo en la construcción del país, sino hasta en términos de educación, o sea, la formación de los maestros que egresaban de las escuelas normales y de las rurales, o sea, de las urbanas y, eh, realmente era impresionante, ¿no? En, en ambos sentidos tenían ese sentí, ese carácter social de llegar como verdaderos apóstoles, ¿no? Como imaginaba de repente, eh, de llegar a una comunidad, transformarla, involucrarse, y por eso tenían esa formación hasta de cómo plantar, eh, 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 no sé, del maíz, todo el resto de las cosechas, porque llegaban, pues, a transformar en esa, eh, en las comunidades. No sé hasta qué punto quede algo de, de, de eso, o cómo es que han avanzado en ese sentido. Bueno, creo que, que plantea el, el nodo de la complejidad de la transición en la vida normalista, es decir, ante todo un planteamiento y toda una visión social, este, cultural, política, eh, viene un, un embate también a partir de la modernización, del movimiento de modernización educativa, ¿no? Que es este movimiento en el cual se intenta, eh, homologar a la educación mexicana con organismos internacionales regidos por, pues, obviamente Estados Unidos, este, empieza este asunto del movimiento de la OCDE, en donde la idea era que como ya queremos ser, eh, civilizados, ¿no? Porque viene todo este colonialismo, ahí con todo el respeto también del discurso, eh, de la descolonización, nos empiezan a convencer de que, pues, estamos arcaicos, de que ya realmente necesitamos, eh, ser parte de esa élite, ¿no? En donde ya los pizarrones están anquilosados, el apostolado ya está anquilosado, ahora hay que profesionalizar al maestro o a la maestra, y en ese asunto de la profesionalización, creo que van algunas trampas, eh, que, que yo, eh, tomaba algunas notas aquí ayer que veía también, revisaba algunos documentos, en donde se ha combinado un, un doble, una doble presión al normalismo, por un lado, está este discurso, en donde las normales están quedando anquilosadas, porque, pues, el México ya no es completamente rural, ¿no? Como si hubiera desaparecido la ruralidad en México, y como si no fuera de los, de, de las llagas abiertas que siguen lastimando, ahorita lo hablábamos, eh, la teología de la liberación, y, 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 el pensamiento jesuita ha aportado muchísimo al trabajo educativo en la sierra, también está medio invisibilizado, porque solamente tenemos acceso a otras corrientes conservadoras del pensamiento católico aquí en Chihuahua, pero hay una corriente muy fuerte de militantes, este, religiosos dentro de la sierra, los maestros llegaban como aliados también ahí, siguen llegando en Chihuahua, y en otras, en otras entidades federativas como Guerrero, ¿no? En Michoacán, que si bien no es sierra, pero también hay una ruralidad, eh, muy imponente, se sigue necesitando esos maestros o maestras, pero ¿qué pasa en el movimiento de modernización? Se invisibilizan las escuelas unitarias de docentes o tridocentes, y entonces ya no hay atención para, para estos lugares. Se recurrió a mandar a jóvenes, eh, que están en formación a partir de CONAF, ¿sí? Chicos o chicas que tienen una gran rotación, que a veces duran seis meses, que a veces duran medio año, etcétera. Entonces, en, en el cambio, en esta transición, transición, supuesta transición a la modernidad, llega, eh, la licenciatura a las normales rurales. Eh, en el ochenta y cuatro empieza el plan de bachillerato pedagógico. Entonces, ya no llegabas a la normal de la secundaria para hacer, perdón, de la prepa, sí, de la secundaria para hacer tu normal, tu normal de cuatro años, sino que te dicen, ahora tienes que hacer el bachillerato, vas a durar tres años de bachillerato, y luego ya vas a hacer la licenciatura. Y obviamente, difícilmente podríamos estar en contra de profesionalizar al magisterio, pero dentro de esa profesionalización entran estos discursos de elitización, ¿sí? Y entonces, eh, en los primeros que, enfrentamientos que se dieron, fueron entre mismos normalistas, porque luego ya los normalistas clásicos, eh, criticaban a los normalistas licenciados, porque estos licenciados ya no queríamos ir a aterrarnos los zapatos, porque ya teníamos una licenciatura, nos considera, nos metieron la idea de que éramos superiores, porque nosotros teníamos, no, o sea, eh, entonces está ese lado, ¿no? La desideologización, eh, la pérdida de sentido de la pertenencia a las comunidades, y luego viene otro fenómeno posterior, que, bueno, todo eso, les decía, esta lucha silenciosa, le digo yo, en donde nos prometen cosas, nos dan espejitos y nos quitan esencia, eh, y está esta otra que nunca se ha quitado, que es la presión, eh, policiaca, la presión de vigilancia, la presión de criminalización, en donde si no te llega tu beca a tu escuela normal, que eso lo han usado, así como infiltrar los corros en las marchas, así han, así han hecho los gobiernos, en donde caciquean el presupuesto, no te lo mandan por tres meses, y luego salen las normalistas o los normalistas a manifestarse, a secuestrar camiones del bimbo, o camiones de salchichonería para comer, y entonces te criminalizan de que estás, este, de delincuente, pero no te dicen que se están robando los 71 pesos diarios que le dan de comer a cada normalista, y que cuando los juntan, pues es de donde comemos, y que no te están diciendo que se están, este, deteniendo los cuatro millones de pesos mensuales, que es para la comida, ¿no? O lo que te dan para tu beca, eso no lo dicen los gobiernos, ¿verdad? Entonces, se fue balcanizando el movimiento normalista, mientras que en Chihuahua les decían, sí, miren, cuando estuvo, ay, se me fue el nombre de este gobernador, Baeza, ¿no? Cuando estuvo Baeza, ajá, Reyes Baeza, el primero, el papá. Fernando, el tío. Fernando, Fernando Baeza, él dijo, yo quiero entrar en un, en un estado de Chihuahua tranquilo, ¿qué hizo? Pues fue, y se paró ya la normal, nos hicieron quitar la ropa del tendedero, porque iba a ir a almorzar el, el gobernador, y entonces, él puntualmente depositó las becas, ¿no? Puntualmente depositó las, y no hubo movimientos en su, él hizo otras barbaridades, pero no, este, tenía en contra a la opinión pública, porque necesitaba un entorno adecuado para hacer otros aspectos. ¿Venía con la impugnación del fraude electoral? Exactamente, y entonces las, las normalistas no fuimos una, porque las normalistas salían cuando venía el asunto de el ataque directo, ¿no? Doctora, permítame preguntarle, ahorita, en este, en esta crónica, de cómo se fueron desmantelando planes de estudio, este, actividades comunitarias. Desarticulando estos cinco ejes. Desarticulando todos estos ejes, ¿no? Y que le dan vida finalmente a las, a las escuelas normales. ¿Qué papel jugó el sindicalismo? ¿Qué papel jugó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación? Bueno, dos grandes, dos grandes caciques ahí, ¿sí? Este, obviamente la que todavía, parece ser que todavía sigue moviendo el pandero dentro del sindicato, esta es la profesora Elbáster Gordillo, y, y el que era, creo que era su novia, algo así, y lo, y lo destituye este señor. Conjitú. Carlos Conjitú Vargas. ¿Qué papel jugaron ellos para, para este desmantelamiento del, del normalismo rural en México? Carlos Conjitú Vargas. Desde la perspectiva que, que, que vivimos de manera muy cercana en la, en la normal, mis compañeras y una servidora, este, fue fundamental. Es decir, ya se habían firmado acuerdos, no solo en la normal de Sausillo, sino otras, otras normales, por ejemplo, Ayotzinapa traía un movimiento bien fuerte, Piripetío traía otro movimiento muy fuerte, y ya se habían firmado minutas para cumplir con, este, los pliegos petitorios, que en nuestros pliegos petitorios, así se han llamado siempre, ¿no? Eh, que paguen las becas, que, que no impidan la matrícula, que se nos permita a las participantes del Consejo Estudiantil, eh, vigilar esos procesos para que no haya corrupción, etcétera. Eh, cuando viene la Alianza por la Calidad de la Educación, pues, lo que nosotros interpretamos es que vendieron el normalismo, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera teníamos una vida sindicalista, porque lo cierto es que ahí sí yo puedo decir de muy, de muy buena mano, de, de, este, vaya, de, de conocimiento, este, propio, cercano, que el sindicato no estaba en las normales. O sea, ahí no está el sindicato en las normales. Pero, eh, el sindicato, eh, se apropiaba de ti en cuanto tú salías de las normales. Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, eras presa fácil y vente aquí y vente para acá. Y entonces. Sí, pero todo el sistema de educación estaba controlado por el sindicato. Exactamente, si no, no podías tener tu plaza, ¿no? No podías tener tu plaza, que eso tenía ventajas y desventajas, ¿no? Ahora creo que tampoco nos cambiaron por un, este asunto de que pensar que un examen como el que están haciendo, eh, hace que queden los mejores, es completamente ilusorio, ¿no? Es completamente ilusorio. Ni la metodología, ni, exacto. Pero este otro aspecto era, le debías por completo la plaza a quien estaba tanto en la, en la rectoría de la educación como en el sindicato. Porque eran uno mismo. Es más, si ustedes ahorita los ven, apáguenme las cámaras. Yo tengo 30 años de profesora de, de básica y son las mismas personas las que han dado vuelta. Las mismitas, ¿no? Las mismitas desde entonces. Entonces, eh, a veces los ves en el sindicato, a veces los ves en las oficinas de gobierno, a veces, ya pueden prender la cámara, pero son las mismitas, ¿no? Los hijos, los hijos y primos, este, y entonces, eh, se vendió, se vendió el movimiento, y entonces no les importó la, este, lo que las escuelas normales venían a, a, a desarrollar. Incluso hay asociación con otras organizaciones que así lo enuncian. Hay que acabar con el, el normalismo, porque lo que conviene ahora, y, y pues este es otro de las grandes complejidades, porque justamente yo trabajo en una, en una escuela, en una universidad autónoma, ¿no? Actualmente estoy en la coordinación de una maestría, en dos años estuve en la coordinación de la licenciatura en educación, de donde egresan entre, ¿qué les gusta? 70 y a veces hasta 100 personas por, por semestre, que la mayoría de esas personas desean entrar en el magisterio. Y así está la UPN también, ¿no? A nivel nacional y en el estado de Chihuahua, que ahora le dicen UPNESH, eh, una cosa rara ahí que hicieron para seguir subordinando a la, a la UPN dentro del estado de Chihuahua como una formadora de docentes. Y entonces son jóvenes que como en Ciudad Juárez la única normal que hay es la normal superior medrano, que es para formarte en especialidades para secundaria, pues hay muchas chicas o chicos que no quieren irse fuera de su lugar de residencia para estudiar, para ser maestros o maestras. Y viene la otra pieza de la, de, de esta, este, despolitización, ¿sí? En, en las cuestiones de las normales rurales, pues las chicas que llegábamos ahí, sí teníamos como el panorama que Olga nos dice, a mí me dijeron, o es esto o no hay más, ¿no? O es esto o no hay más. Pero muchas chicas o chicos que ahora estudian en las normales rurales, sí tienen un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque ya se eliminó esta, este requisito hasta por cuestión de democracia, ¿verdad? De que no puedes tener hijos. Entonces ahorita hay jóvenes, mujeres y hombres que están estudiando en las normales rurales. Que son padres de salud. Que tienen una familia y entonces para ellos y ellas es un sufrimiento estar en el internado. Entonces el internado no va a cerrar porque lo quiten. El internado va a cerrar porque hay, o sea, las características de las personas ya no van a querer el internado, ¿verdad? Entonces es la fórmula perfecta. Yo no estoy diciendo que sigan los mismos requisitos antidemocráticos, pero es una de las situaciones que explica por qué las normales cada vez tienen menos ingreso, ¿verdad? Porque te tienes que ir fuera de tu lugar para estudiar. Porque los programas como los de las universidades autónomas o de la OpenEdge tienen más matrícula, pues porque responden más a las condiciones actuales y al imaginario de vida de quienes estudian para profesores. Entonces este arraigo en la comunidad donde tú ibas, estudiabas y luego regresabas a trabajar en esa comunidad, pues prácticamente ya no existe. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes desde el inicio de su escolaridad les decimos que el éxito consiste en que ganes entre 30, 40 o más miles de pesos al mes, entre que te respeten tu horario de trabajo de 8 horas diarias, entre que, pero más en el ámbito empresarial, ¿sí? En el ámbito, por una parte. Y por otra no podemos dejar de mencionar la sobreexplotación que hay del magisterio. Ya la gente no quiere estudiar, si no quiere estudiar en las escuelas normales urbanas, menos en las rurales. ¿Por qué? Porque duran un año para pagarte. Te pagan 3,800 pesos a la quincena. Te mandan foráneo. Tienes que ir a sostenerte, este, la renta, el gas, la luz. No puedes, no puedes. ¿Quién está estudiando magisterio? Quien, su familia le puede apoyar, le puede proveer estas situaciones y va a procurar no moverse del lugar donde esté. Porque es demasiado agresivo sacarte de ese contexto, mandarte a la sierra o mandarte a donde se necesita y aparte no te están pagando. Entonces, yo digo que el asunto es acabar con el normalismo en general, no nomás con el normalismo rural. Bueno, mi pregunta será, entonces, ¿cuál será la opción para la formación de los nuevos maestros del magisterio? Pero antes de plantear así la pregunta y entrar a ella, me gustaría hacer algunos comentarios, doctora Beatriz. Creo que el normalismo y sobre todo el rural tuvo una época de oro, de mucho reconocimiento y prestigio, porque estaba precisamente muy vinculado a sus comunidades y el maestro era reconocido como un líder natural, una autoridad moral en sus comunidades. Y ser maestro, como sucede ahora, ser sacerdote en la sierra, pues era a quien la gente recurría, a veces más que al párroco, era a quienes recurrían para resolver problemas de la comunidad, a veces hasta problemas familiares. Entonces, era toda una institución el maestro. Y no se tenía este problema de cómo hacerle si el estudiante egresa y no se va a querer ir a las comunidades, porque precisamente la función de la normal rural era que el maestro pudiera salir a trabajar a sus comunidades. Y estaban muchos de ellos ansiosos de concluir sus estudios para reincorporarse con su familia, con sus amistades y aportar a la comunidad con este orgullo con el que llegaban de, ya ya viene con su título, el nuevo maestro, ¿no? Hace poco escuchamos una conferencia aquí en Ensenada, de el normalismo, la aportación que dio el primer gobernador del estado, que es un estado muy joven, acordémonos que, recordemos que Baja California era, este, ¿cómo se llamaba entonces teníamos? Bueno, primero fue departamento. Territorios. Territorio. Territorio. Sí, eran veintinueve estados de doce territorios de un distrito federal, ¿verdad? Y yo antes de que antes de eso era era un pero con tonadita era tener que decir. Entonces alcanzó el rango de estado más recientemente y con ello desarrolló las instituciones, pero recordaban algo también muy interesante que se dio en todo el país cuando se impulsa una política nacional para crear este, para construir al magisterio y se recurría a las comunidades donde habían estudiado a veces hasta cuarto año o habían terminado la primaria. Muchas comunidades nada más tenían hasta cuarto año de primaria y ahí les daban unas capacitaciones intensivas para que se fueran alfabetizar, a dar clases y se informaron así a los primeros maestros mexicanos que no le pedían nada a muchos de los maestros que tenemos hoy. Tenían una formación muy, muy sólida con los fundamentos, las herramientas fundamentales de la educación. Es esto que mencionabas ahorita, Beatriz, de este saber la aritmética, sumar, restar, leer, todo esto, la historia, muy, muy importante, la historia, y luego conocer mucho de lo que eran los oficios, lo que necesitaba la comunidad, ¿no? Salían sabiendo de primeros auxilios, de cocina, de artesanías, de los muchachos, por supuesto, esto, sus estudios incluía saber manejar una parcela, cultivar la tierra, el momento de la cosecha, el costo que implicaba, todo, todo eso, ¿no? Entonces eran maestros muy, muy respetados. Pero creo yo que lo que sucedió con la satanización que se dio al normalismo rural, se inscribe, a ver, sáquenme de esta duda, pero yo pienso que se inscribe dentro de un fenómeno que se dio a nivel nacional con todos los estudiantes. También ahora, con motivo del 2 de, del 10 de junio pasado, este, que se conmemoró un aniversario más, el 51 del, del halconazo, de esta represión a los estudiantes, ordenada ya en la época de, de Luis Echeverría Álvarez, que venía de la masacre del 68, siendo el secretario, este, de, de gobernación, y presidente Gustavo Díaz Ordaz, se dio en México, dicen, los que constituyeron el comité del 68 para exigir justicia, y para tratar de llevar a Luis Echeverría a la cárcel, y que es un, una lucha de muchos años también para esclarecer los hechos del 68, dicen ellos que, eh, sí, se puede acuñar el concepto de genocidio contra Echeverría, y que incluso, bueno, pues, hubo un juez que lo aceptó como válido, este, como, como un delito aplicado a la conducta que tuvo el Estado bajo el mando de Echeverría, dice, porque se persiguió a los, eh, un grupo específico de la población, al movimiento estudiantil, a los estudiantes constituidos en movimiento estudiantil, y esa persecución fue no nada más en la Ciudad de México, no contra la UNAM, nada más, no, no solo contra el Politécnico, abarcó al movimiento que habían emprendido los estudiantes en Nuevo León, abarcó estudiantes de muchos lugares del país, y fue una, eh, en Chihuahua, y fue una persecución a sangre y fuego, a exterminio, ¿verdad? Y, 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 y horilló, este, hubo masacres, y horilló esto a muchos jóvenes, Pues a buscar una salida por la vía de las armas o meterse más de lleno en los movimientos sociales. Y creo que esta persecución es lo que ahí empezó a afectar a los estudiantes en general, pero muy en particular a las normales rurales. Porque ahí salían con una formación política, ideológica muy sólida, porque traían una raíz social de su origen social muy comprometido con su pueblo, con su gente. Y porque siendo estudiantes y luego ya maestros, pues agitaban mucho las aguas, ¿verdad? Este, llegaban, llegaban y se convertían en los rebeldes, en los ojillos, en los... Y entonces empezaron a... Con una política, me parece, muy perversa. La satanización que después se dio contra todo el magisterio, empezó contra los normalistas rurales muchos años atrás. Y ya después lo vivieron en carne propia todos los maestros, todos, hasta los maestros más conservadores. Les tocó vivir esa satanización que se llevó a cabo, pues sí, como lo mencionabas, con Peña Nieto, para llevar a cabo una reforma educativa, que de reforma educativa no tuvo más que eliminar las prestaciones laborales de los maestros, ¿no? Entonces, nada más quería poner esas dos épocas que me parece que es importante señalarla y que en la primera, de mucho prestigio, entre los más prestigiados, los maestros y maestras egresadas de las normales rurales, por su vínculo más estrecho con las comunidades. Y luego, en la época de represión, del genocidio contra los estudiantes y la represión contra los maestros, pues también le toca a los que vienen todavía egresados de ese magisterio, de esas escuelas, llevar la peor parte. Porque casi de manera natural, muchos de ellos se van a formar la contraparte de líderes charros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay de varias vertientes, pero sin duda un pilar fuerte que lo vas a encontrar ahí en la CENTE, a esta raíz del normalismo rural. ¿No crees, maestra? Sí, coincido, coincido. Como comentaba hace algunos momentos, creo Olga y colegas, que es importante establecer el fondo profundo, ¿verdad? Es decir, a mí me parece, y eso lo he platicado con colegas de mis generaciones, porque yo egresé en el 92, fui la segunda generación de licenciatura en educación primaria. Las chicas que egresaron un año antes que una servidora, pues fueron la punta de lanza a nivel nacional con el resto de las normales, que egresó la primera generación con licenciatura, y hemos dialogado en distintos momentos y foros acerca de esto. Como anteriormente en las normales, la mayoría teníamos estas características y nos formábamos para estos propósitos que ahorita Olga mencionaba, y tú veías a lo mejor dos o tres chicas que cuando venían los movimientos, las huelgas, sobre todo las huelgas, ¿no? Decían, oye, no, pues a mí déjame aquí, porque a mí no me gusta participar en eso, o no me dejan, y entonces eran algunas que se quedaban a la cocina, ¿no? Ajá, etcétera. Pero a medida que va pasando el tiempo, es al revés, cada vez son más las chicas que ya no quieren participar, porque bueno, estaba todo este entorno previo, ¿no? De la represión muy fuerte. Y después vienen estas inconsistencias sobre la modernización educativa, en donde te mandan dobles mensajes, ¿verdad? E insisto, empieza todo un discurso neoliberal dentro de la educación, en el cual, pues ser un profesionista implica ser una persona educada, una persona que sigue las reglas, una persona que sigue las leyes, y este, que poco a poco te va sujetando a las representaciones partidarias, por ejemplo, ¿verdad? Cuando sabemos que la representación de partidos, pues le falta mucho para ser representativa como tal, etcétera. Pero también te va separando de la idea de que seas un actor social, o acá, les digo, con todo el respeto del discurso sociológico, que seas un agente, ¿no? Que seas un agente. ¿Por qué? Porque viene todo este choque en cuanto a que todos los ídolos, pues tenemos pies de barro, ¿verdad? Entonces, sí estaba esa visión anterior de que el maestro o la maestra, pues era un líder. A mí me gusta más pensar que era un acompañante, ¿verdad? Porque llegaba a las comunidades con estos conocimientos y no llegaba superior, sino a encajarse en la comunidad. Pero después sí se llega a esta idea, y todavía muchos escuchamos a maestros o maestras decir, viene el papá de fulanito a querer decirme a mí, ¿no? Ahorita hay un desencuentro bien grande entre las familias y el magisterio. Y en la cuestión de quienes regresamos de normales rurales, yo les comentaba, les decía a mis compañeras que algunas trabajan como docentes en la normal o en otras instancias de educación superior. Digo, es que es muy importante saber dónde estamos ahorita y saber que no es la mejor posición en donde está ahorita el normalismo rural. Porque solamente reconociendo eso, podríamos, quienes están ahí lo viven y quienes queremos acompañar el proceso de reflexión, el camino hacia donde se quieren dirigir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ha entrado este asunto de la profesionalización de los cuadros de las normales. Sí, por ejemplo, en las normales rurales, como eran los lugares menos favorecidos, no se vivió tanto la corrupción como en las escuelas urbanas, donde el líder del sindicato, pues ya tenía plaza en la normal del estado, ¿no? O en la normal urbana. Pero acá en las rurales, como estaban abandonadas y a la fecha, o sea, no es posible que en 2018 dijeran que dos millones de pesos era el presupuesto para apoyar a las escuelas normales. Es decir, es irrisorio, ¿no? Este asunto de que el apoyo va a pasar por un financiamiento de ese tipo. Entonces, se está intentando apoyar al personal educativo para que entren en la lógica que tenemos acá en la Universidad Autónoma de formar cuerpos académicos, de que se presenten a evaluaciones PRODEP, que es este perfil para el profesorado de educación superior, pero es como mandarlos a la guerra sin fusil. ¿Por qué? Porque toda la tradición previa que han tenido no les ha permitido alcanzar el desarrollo que en una universidad autónoma en cinco años se duplican las personas que obtienen el perfil PRODEP o que entran al ESNI. Entonces, es ponerlos a competir contra gigantes sin darles los elementos para que puedan desarrollar ese mismo ejercicio. Entonces, efectivamente, viene esta desesperanza de que, a ver, yo, estudiante normalista, qué es lo que estoy aprendiendo y a dónde voy a ir, ¿verdad? Llevo a una comunidad donde igual les da que yo vaya o que vaya otra persona porque ya no me valoran como me valoraban anteriormente, pero institucionalmente también estoy cercado, estoy cercada. Por ejemplo, todos los reglamentos que han salido últimamente incluyen desde el contacto físico con los estudiantes, o sea, tú actualmente no eres libre de llegar y abrazar a tus estudiantes, ¿sabes? O sea, los protocolos de salud, ¿no? De cuando tienes un accidente con uno de tus estudiantes, de aquí a que llenas los formatos y que le tienes que hablar primero aquí, que le tienes que hablar primero allá, no hay una formación en ese sentido. Entonces, la libertad o la autonomía, los márgenes de libertad o autonomía que tenían los profesores o las maestras y que en el normalismo rural es el eje de la formación, ¿sí? La autonomía, los profesores te hablan de la misma manera que aún igual en el normalismo rural, pues cuando llegas a los entornos de práctica eso no sucede, tienes directores o directoras que te dicen, usted no puede ir al baño si no me pide permiso, o sea, en colegas, ¿no? Entonces tú dices, los chicos y las chicas están entrando en estos entornos y lo que está sucediendo es, o se asimilan, ¿verdad? Cuando hemos trabajado con profesores y maestras de nuevo ingreso en los primeros cuatro años, terminan, dice Rigoberto Martínez, introyectando la sombra del opresor y repitiendo esas mismas, este... Olvidándose, exacto, olvidándose de eso formativo, porque dicen es que no me dejan aplicar, porque si no me corren, ya no me contratan, etcétera, o se van de la docencia. Maestro, permítame, permítame también hacer algunos comentarios y hacerle una pregunta final, porque de mi parte ya llevamos una hora con el tema, para que lo vayan midiendo, y acuérdense que tenemos seis horas para poder desarrollarlo, pero hasta pareciera aquí, maestra, cuando usted está exponiendo estas nuevas modalidades que se están tratando de implementar para que este tipo de educación se conserve de alguna forma en nuestro país, hasta pareciera que es contradictorio a esa propuesta de que este gobierno y que el próximo gobierno y que los próximos gobernantes en México se deberían estar anclando en la izquierda. Yo veo una cosa muy interesante, porque la, 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 es más, hasta el modelo, el modelo educativo de que se, que se impartía, ya no lo es ahora, pero que se impartía en las escuelas normales rurales, eran de avanzada, totalmente de avanzada, este, y se desmanteló, y, y vemos ahora y padecemos ahora este modelo, neoliberal, neoliberal, que, y se implementa en, en estos últimos treinta años en el país a través de estos gobernantes que tuvimos, eh, y, y, y ahora, pues se desmantela prácticamente esta, este tipo de, de educación, que, que, que en, en sí es la, realidad, recoge el sistema comunitario de los pueblos nativos de nuestro país. En sus inicios, eh, ok, si bien existía, ciertos, eh, mandos verticales, en las pirámides de los pueblos mesoamericanos, precolombinos, precolombianos, como los que se le quiere decir, en esencia la producción pues era se colectizaba mucho y Xochimilco bueno fue en su época un ejemplo claro de cómo se podía producir colectivamente a través de un sistema muy novedoso para hacer producir y darle los alimentos que requería la gran Tenochtitlán en su época y estos ejemplos se han mantenido a lo largo de estos 520, 25 años de resistencia que tienen los pueblos comunitarios indígenas y que todavía se conservan en la forma en como hacen producir la tierra todavía es muy colectivo, todavía hay trabajo de toda una comunidad alrededor de una milpa y de un terreno comunitario que les va a dar alimento pues a todos los que están integrándose, a todos los que viven en esa comunidad indígena y que fue altamente exitoso inclusive cuando de alguna forma tenemos una economía mixta en nuestro país, estoy hablando todavía de este Adolfo López Mateos algo de este del otro Adolfo, no recuerdo Luis Cortines en que se logra el famoso milagro mexicano de la autosuficiencia en alimentos de México muy muy este, no me van a dejar mentir fundamentada en la productividad colectiva que nos proporcionaba elegir, la figura de elegir bueno entonces este tipo de yo no quisiera decir una cultura socialista porque pues este en su momento no sé los que lo practicaban no lo veían sí pero este tipo de de entendimiento y de vinculación con los recursos que la propia naturaleza les estaba dando a las comunidades indígenas pues este fue altamente exitoso y ahora pues es una de las últimas manifestaciones de ese colectivismo porque ya el sistema cooperativista fue desafortunadamente también desmantelado casi no hemos hablado de eso y pero también las las sociedades con este cooperativas eran fundamentales en este país algún día hagamos de tomar el tema retomar ese tema es que va todo junto tiene que ver con ese modelo de desarrollo ese modelo pues es es la es el es el último reducto dirían los ambientalistas de de esta de esta tradición colectiva y comunitaria del pueblo mexicano ¿sí? y yo en lo personal siento que al contrario de de estar tratando de de que si vas al baño o vas a tener que o sea yo buscaría la forma de que estos sistemas no solo no este se les entregarán presupuestos limitativos muy reducidos sino que al contrario queremos retomar a los y queremos retener a los muchachos a los jóvenes en sus comunidades bueno vamos a crear una educación que se forme culturalmente ¿sí? en un sistema que les permita a ellos prepararse para ir posteriormente a sus comunidades y comenzar a fomentar entre los jóvenes este amor por la naturaleza de nueva cuenta este arraigo en sus tierras entonces termino ya doctor termino entonces este tipo de sistemas al contrario ahora estamos hablando de universidades están creando nuevas universidades en diferentes áreas en diferentes estados de la república no recuérdate como se llaman los Benito Juárez los Benito Juárez las UCEDES del bienestar el presidente López Obrador de este gobierno ok porque paralelamente a la creación de estas escuelas que son muy importantes que podrían tener también este mismo objetivo del que estoy hablando aquí bueno entonces porque no también impulsar de nueva cuenta un verdadero florecimiento renacimiento de las escuelas normales rurales en México y en las zonas rurales maestro observando Beatriz Olga no van a ustedes a dejar mentir todavía faltan muchísimos maestros para que se vayan a dar clases a educar a muchos niños y a muchos adolescentes y jóvenes en sus propias localidades ¿sí? esta pandemia nos hizo ver como una enorme cantidad de niños se quedaron que viven en las zonas rurales más marginadas de México no pudieron continuar sus estudios porque no tenían ni siquiera acceso a las herramientas que nos proporcionan las telecomunicaciones y la internet entonces desafortunadamente la educación ahora que se está dando los muchachos que van a estudiar la carrera de maestros ¿sí? es muy neoliberal es muy individualista es muy de la competencia pero es aquí en las ciudades todo el mundo quiere lo vimos con la famosa convocatoria que hizo el presidente reciente con los doctores necesitamos doctores en los medios rurales lanzan con la convocatoria nada creo que hubo dos o tres solicitudes de médicos que se hicieron ir allá a las zonas donde se requieren exactamente lo mismo lo que sucede con el sistema este matisterial nacional entonces si hay algo que se debería conservar desde el punto de vista de la izquierda de la buena izquierda mexicana sería precisamente las escuelas normales rurales maestra disculpe adelante no no por favor Beatriz Beatriz no 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 por favor no te disculpes este pues como dijo el doctor Servando ahora decimos que son dos ceros pero luego nos vamos no solo quisiera hacer dos puntualizaciones que me surgen a partir de los acertados comentarios que nos compartes una tiene que ver justamente con la transformación de la función de la escuela es decir en México lo que ha estado pasando es que vienen los planes de estudio de la escolaridad y la formación de docentes no se ha movido en ese mismo sentido entonces no se rescata tampoco esta esencia del normalismo rural y también otro aspecto que me parece muy importante tiene que ver con 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 el cambio necesario en el normalismo rural es decir ha sido muy exitoso en resistir o sea yo creo que es un ejemplo de resistencia y este laboratorio social educativo político de las normales no debería ser echado en sapo roto este aquí ahora si prendan todas las cámaras un llamado al gobierno federal y a sus funcionarios porque pareciera que la CEP es el dinosaurio más difícil de erosionar de este país o sea ni Pemex o sea ni luz y fuerza o sea la CEP es el dinosaurio más difícil de erosionar de este país insisto yo todavía tengo mucha esperanza en que el presidente López Obrador en que la secretaria Delfina Gómez porque aunque el otro secretario era muy carismático y lo querían mucho porque les mandaba bonitos mensajes pues les digo es que una cosa es el rostro y otra cosa es la acción ¿no? entonces ahora que llega la maestra que es una maestra que tiene una carrera que incluso tiene formación muy parecida a nosotros o nosotras si percibimos ciertas contradicciones ciertas inconsistencias esperemos que sean anticipaciones de cambio porque el asunto tiene que ver con ello ¿no? cómo buscamos ese modelo y no desmantelarlo veía unas notas ahí que se hablaba de desmantelarlo de cerrar los internados así por plumazo que yo insisto o sea creo que hay que analizar esos aspectos porque no tenemos un mejor laboratorio para entrarle al discurso de la política educativa bien valiente desde mi perspectiva es un discurso muy valiente obviamente igual que con otras perspectivas creo que el asunto de la concreción y los niveles pues necesitamos erosionar esa estructura de la CEP porque mientras la CEP siga procediendo y así se dicen los oficios bajan por estructura y pueden durar dos meses en un escritorio y luego la interpretación que hacen los mandos medios es otra y luego el presupuesto te orienta a otra cosa entonces en primera instancia analizar el modelo del normalismo rural la gente en las normales está sumamente preparada está sumamente deseosa de ser considerada de tomada en cuenta si algo le puedo criticar a este nuevo planteamiento que hacen del plan de estudios es que siguió el nudo lo desarrolló gente del centro o sea seguimos con esa situación no porque sean malas las personas es más es gente muy inteligente gente muy formada pero un proyecto con esas características de participación no va a poder entrar si no logramos esa colectividad o sea es una cuestión de congruencia mínima ¿verdad? entonces si se hizo una consulta en cada una de las entidades del país estuvieron ahí estuvimos participando las bases magisteriales incluso las normalistas estuvieron aquí en Ciudad Juárez no en la cantidad que deberíamos poder participar ni con el tiempo pero hace falta que de verdad se vean acciones de voluntad política para que ese discurso primero sea comprendido en su cabalidad y segundo de verdad se abren las estructuras para que podamos trabajarlo porque si se si se ataca el normalismo como se ha venido atacando en otros sexenios pues otra vez estaremos asistiendo a hechos tan deplorables como el que ahorita mencionábamos de que hace siete años estamos por cumplir siete años de un de un hecho vergonzoso verdad que cuando yo estudiaba en los libros de historia el movimiento del sesenta y ocho y y la masacre del sesenta y ocho de Tlatelolco o el halconazo del diez de junio en el setenta y uno que yo tenía un año yo me parecía imposible que eso volviera a suceder y nos nos acaba de suceder entonces la educación sigue siendo una de las posibilidades para formar personas que cada vez impulsen que eso ya no suceda es decir yo todavía estoy asombrada de que el país no nos hayamos levantado no digo que algunos grupos hasta en armas ¿no? o sea me 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 simbra mucho me me llama mucho la la atención y la conciencia sobre yo qué puedo hacer de que de que hayan pasado estos hechos tan lamentables y y y no tengamos un sismo ¿no? dentro del 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 sumale a los cuarenta y tres los más de cien mil desaparecidos en Juárez ¿no? en Juárez que cada vez vemos este más pasquines de personas desaparecidas entonces efectivamente ¿no? necesitamos esa formación porque seguimos cerrando los ojos haciendo parecer que no es nada yendo a los salones a tomar una clase en donde analizamos a Levi Strauss analizamos a Freire pero no tocamos estos otros entornos que son los que los que este vivimos ¿verdad? vivimos entonces ¿cuándo vamos a llegar a esa formación? y el normalismo rural creo como decía Diego que puede ser un laboratorio de análisis y pueden este abrirse esos vínculos yo he visto mucho el normalismo respetuosamente también ya he hecho esta esta crítica bueno una crítica está muy cerrado sobre sí mismo entiendo por qué ha sido muy atacado entiendo por qué pero si es necesario este dialogar porque como dice Alba Martínez Oliver pues la escuela ha cambiado yo sigo creyendo en el poder de la escuela pública en la laicidad de la escuela pública y me parece que necesitamos analizar hacia dónde debe ir ahora la escuela y las personas que estamos en la docencia y sobre todo quienes compartimos esta visión de una educación liberadora de una educación que hace preguntas incómodas de una educación que sigue sin tenerle miedo a decir bueno pues es que yo no me porto bien no me porto bien porque me están tratando mal o sea ¿Qué le pasó a los muchachos de la noche de Ayotzinapa? ¿Qué les pasó? ¿Por qué les pasó lo que les pasó? Porque los muchachos como venían haciéndolo muchos años atrás tenían que secuestrar camiones para ir a la Ciudad de México para hacer sus demandas demandas que tenían años y años y años repitiéndose y las autoridades sumarse a la marcha del 2 de octubre no nada más sí bueno sí pero ahí iban también a presentar sus demandas evidentemente no iban nada más a gritar lo del 68 ellos habían estado tomando decisiones y habían estado tomando camiones para manifestarse por las políticas públicas del gobierno de todos los gobiernos del Partido de Acción Nacional y todos los partidos del Partido de Revolución Institucional de esos dos de esos dos grandes bloques neoliberales que jugaron ahora ¿y qué sucedió? bueno pues este en un momento terminado tienen la posiblemente esa es la última versión que estamos conociendo tomaron agarraron secuestraron un camión que no debieron de haber secuestrado y bueno pues ahí la colusión de las autoridades hizo lo que lo que finalmente sucedió entonces aquí de nueva cuenta siento yo que es un error de la actual administración no escuchar a los jóvenes no sentarse a escuchar con seriedad a los jóvenes y buscar soluciones que sean benéficas para estos jóvenes también porque ok yo reconozco que hay una dinámica mundial y un gobierno que está en una etapa de transición muy importante en donde posiblemente se pudieran justificar algunas cosas que no se profundicen en este momento pero bueno es un modelo y todos ya lo hemos comprendido así desde hace desde antes de que fuera Andrés Manuel López Obrador presidente de la república ya sabíamos que iba a ser un gobierno de transición y está bien pero para qué buscar confrontarme con los muchachos ya hubo una confrontación hace dos años ustedes recordarán los muchachos ya de Ocinapa en Matumarita también pues este interrogaron muy fuerte también al actual presidente de la república entonces entonces estas los muchachos los muchachos no responden políticamente por una actitud agresiva hacia el gobierno son finalmente reactivos a lo que está sucediendo con las políticas públicas que están afectando seriamente sus planes de estudio y su forma de ser el por qué nacieron estas escuelas porque también hay que conocer en qué momento nacieron ya nos dijiste doctora cómo arranca el proceso de las escuelas normales en qué momento histórico pero entonces si estamos viviendo y estamos hablando de que realmente estamos impulsando es el inicio de una cuarta transformación de este país no podemos echar atrás ese modelo al contrario ese modelo nos puede ayudar a resolver una parte de los grandes problemas educativos y de la juventud actualmente en nuestro país porque hay que señalarlo a ver los narcos que están metidos en todos los rincones de la república se meten en las instrucciones escolares de los muchachos de los normalistas no verdad porque porque ahí saben que hay un grupo de jóvenes y de maestros que están dispuestos a todo por sostener un modelo educativo ejemplar o lo fue durante mucho tiempo y que fue era que era orgullo del sistema educativo mexicano este no has hablado observando no no estaba escuchando me parece muy muy apasionante todo este este tema que se que se plantea y bueno pues ya esbozado la doctora algo de lo que le quiero preguntar ya para ir creo que cerrando en esta de bueno sin ánimo de tenerla una bola de cristal pero en algo que se asemeje a la prospectiva cuál sería el futuro que le depara a estas escuelas normales o a este sistema este modelo de 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 educación doctora a mí me parece que así como el país está en este ejercicio de transición el normalismo rural está ante una coyuntura está ante una coyuntura creo que ha sido insisto el modelo muy exitoso en ir desarrollando adaptaciones pero ahorita veo dos grandes escenarios dos grandes posibilidades obviamente puede haber muchos más pero pero estos son los que los que desde la cercanía y los análisis de la de la política educativa como que nos van este planteando con mayor claridad este continuar con este proceso que han desarrollado otros otros gobiernos para seguir asfixiando de manera tangencial no este pero bueno no no tan directa pero disimuladamente el normalismo rural y dejarlo sin oxígeno sin presupuesto como han estado haciendo en algunos casos cambiando a las personas a otras instituciones que no tienen esta formación política y este ofreciéndoselos como como dádivas como como mejoras y la otra esto que decía Diego un un regreso muy fuerte de la solidaridad estudiantil verdad a mí me parece que las y los jóvenes en el país pasan también por un un periodo de mucho florecimiento yo estoy muy esperanzada con las juventudes que habitan nuestro país creo que cada vez a en contra muchas veces de la orientación escolar no los hemos podido convencer de que no saben de que no entienden de que si tienen faltas de ortografía no existen de que si no aprendieron la raíz cuadrada en cuarto no valen la pena es decir creo que nuestras juventudes están desarrollando otros talentos y buena parte de esas juventudes están en las escuelas normales entonces me parece que esa interlocución que siguen teniendo los consejos estudiantiles las personas que no pertenecen al consejo pero que decidieron entrar en una escuela normal porque quien decide entrar en una escuela normal y en particular en una escuela normal rural es porque tiene mucha vocación ¿saben cómo? porque actualmente los chicos se pueden dedicar a una serie de oficios que les resuelven este asunto pero hay gente que ha dejado la vida empresarial porque siente el llamado de la docencia o siente el compromiso entonces si tengo mucha mucha esperanza en que la interlocución de las estudiantes con gente egresada con gente que trabaja en otras normales o con jóvenes de otras escuelas normales rurales siga siendo un elemento de interlocución ¿verdad? yo creo que la FECSUM está debilitada creo que es importante también ahí mover la composición y ver que las condiciones de las normales rurales de México es muy distinta ¿no? pero ahorita está al acecho sobre todo en lugares como el estado de Chihuahua el asunto de hacer a las normales rurales otras escuelas iguales a las urbanas ese es el riesgo ¿verdad? y está muy latente y en ocasiones está bajo una fase de progreso entonces por andar consiguiendo el cuerpo académico por andar consiguiendo la publicación luego este asunto del trabajo formativo con las jóvenes se nos está moviendo en otra dirección entonces creo que la moneda está en el aire ¿verdad? y que tenemos un gran compromiso quienes queremos acompañar los procesos formativos del magisterio del profesorado actual y futuro en México para plantear estos ejercicios este mismo ejercicio que estamos desarrollando ¿verdad? creo que lanza interrogantes yo espero que lo vean colegas en estos entornos y en otros que no son de normalismo rural porque insisto creo que necesitamos más que en otros espacios y épocas hacer vínculos solidarios ¿verdad? con bibliotecas con museos con el periodismo con otras poblaciones con otras comunidades educativas que pueden estar en la enfermería en la sociología es decir necesitamos esta interlocución no no abandonar como que a la suerte de que bueno si se pierde esto es una curiosidad arqueológica educativa y creo que no tienen ganas de dejarse desaparecer entonces espero que todavía haya muchas voces que salgan a refrendar esta situación pues les agradezco mucho haber podido compartir estas ideas no al contrario Beatriz te agradecemos nosotros a ti doctora Beatriz Anguiano porque nos dejas una enorme inquietud te referiste a la SEP prácticamente en los mismos términos en que muchos ciudadanos nos referimos a los aspectos muy negativos que tiene por ejemplo el instituto estatal electoral fíjate esta base social tan importante de ciudadanos que participan en los procesos electorales y que es lo mejor que tiene el INE y luego una cúpula que toma partido que actúa mafiosamente que se convierte además en una élite aristocrática también donde cada vez se luchan más de dinero y privilegios y pareciera que en la SEP también necesitamos hacer una modificación radical en el sentido de salvar todo el aspecto positivo que tiene entre ellos lo que tú mencionaste este normalismo rural el normalismo en general el buen normalismo que hay muchos maestros con ganas de este con esa vocación por la docencia con ganas de que su vida profesional valga la pena en cuanto a poder incidir más en la vida de sus estudiantes y de sus comunidades y creo que nos dejas esa inquietud tremenda o sea el problema que yo estoy viendo es que se derogó la reforma educativa que de muy mala manera se impuso desde las cúpulas oligárquicas bueno el personaje está vigente todavía ahora en la oposición comandando la oposición el personaje que encabezó esta reforma educativa que es Claudio X de González porque de él vino de él vino así con con rostro nombre y apellido y luego ya sabemos que traía la propuesta pues del Banco Interamericano de Desarrollo de los organismos financieros internacionales a imponernos un modelo educativo como nos impusieron un modelo económico y entonces necesitaban un modelo económico educativo acorde al modelo económico total y plenamente al que ya habían impuesto pero no es eso lo que queremos o sea no lo queremos que el 2018 la gente votó por darle un cambio total a este un giro importante a estos a estos modelos y el problema que yo estoy viendo es que hasta hasta hoy el gobierno de la 4T pues nada más cumplió en cuanto a derogar la reforma la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto pero no se ha impulsado la reforma educativa que requiere la transformación del país y que y estoy de acuerdo contigo maestra este esta reforma educativa solamente se podrá llevar a cabo desde las bases desde el magisterio desde la sociedad porque si se lo dejan a la a la CEP no va a funcionar quien va que se va a quedar en una decisión burocrática y esta reforma educativa es desde la nivel básico hasta los hasta las universidades las universidades también requieren urgentemente una democratización una oxigenación ¿verdad? de sus órganos de gobierno de sus programas de estudio porque pues hay unas que están peor que otras hay unas más avanzadas pero en realidad también esto que que impusieron en el en la en la educación del normalismo se impuso también a los universitarios el el mismo modelo de que triunfas o sea estudia para que triunfes y triunfas solamente si logras tener éxito una vez que egreses y puedes tener entonces el nivel de vida que 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 amerita el grado académico que ya no te basta una licenciatura tienes que tener maestrías y doctorados y si no lo tienes porque todo esto choca ¿verdad? con la realidad y además choca con la realidad que necesita la la sociedad de profesionistas comprometidos con su sociedad si choca con todo ello pues entonces te produce una frustración y de de que te llevan hasta el ámbito personal estaba pensando cinco millones de estudiantes ahora con la pandemia nada más de la UNAM no no regresaron no regresaron cinco millones de universitarios después de la pandemia se quedaron ya sin esa posibilidad y este y todos estos datos los estaban mencionando a partir del caso de este joven que hace dos días se suicidó tirándose de lo alto de la facultad de medicina de la UNAM pero resulta que que hay una realidad sórdida ahí que no 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 se ha abierto no se no se ha expuesto al análisis de los especialistas sobre todo que es una gran cantidad también de suicidios por un lado hablaste del lado luminoso de los jóvenes que a pesar de todo ahí están partiendo picando piedra y queriendo salir adelante con una cantera importante que tú mencionas de una fuerza transformadora y por otro lado una juventud también muy lastimada que le trunca en su futuro que no puede ver más allá que voy a hacer yo he visto a muchos jóvenes entrar en pánico cuando ya se van a graduar porque qué voy a hacer ahora en dónde voy a trabajar qué va a suceder conmigo entonces creo que nos dejaste reflexionando maestra en estos problemas torales que necesitamos verlos como sociedad y que tienen como nombre la reforma educativa que requiere el país para avanzar en su transformación tú Fernando ¿con qué concluyes? no yo creo que esa es una de las claves el reto siempre la educación pues es la la clave y el reto que tiene cualquier país desafortunadamente me parece que el actual gobierno es tan es tan complejo el país eran tanto los problemas los rezagos y demás que como tú lo mencionas me parece que el tema educativo no está dentro de las prioridades y dado el corto tiempo que ya queda me parece que va a ser muy complicado que se plantee esta transformación que requiere el país en materia educativa y más porque bueno es un componente siempre que vamos a tener en estos procesos pues es el componente político vienen unas elecciones en donde por ejemplo la titular de la CEP pues está a la cabeza de una posible candidatura para el estado de México en fin todas estas procesos hacen que pues se vaya el que llegue pues ya va a estar prácticamente a un año de concluir los 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 procesos nunca hay garantía de que el siguiente gobierno continúe los trabajos de de la anterior y digo no quiero ser pesimista pero más bien trato de plantear lo difícil lo difícil que se puede resultar el llevar a cabo esta transformación pero además hay dos componentes que me parece que no o no estaba a lo mejor distraído no los percibí con claridad que se plantearan y creo que vale la pena y con esto cerraría uno esta como como luchar yo de repente escuchaba a la doctora y sí mi madre casi la estaba escuchando veía a mi madre cuando ella hacía estas reflexiones de los alumnos que salían salen a la comunidad a transformarla a ayudar a involucrarse y todo eso cuando hoy por ejemplo la ilusión de la gran mayoría de estos jóvenes es ser un youtuber ¿no? es estar en las redes sociales esta idea del éxito hasta los que quieren estudiar periodismo lo ven en estos en estos conceptos no dices yo a una comunidad a enseñarles ahí a como dijo la doctora de enterrarme ahí para que pues es algo así como que precisamente esto que dijo ¿no? como algo arcaico ¿no? este discurso ya tan tan permeado pero la otra también en términos de este normalismo y de esta de nuestros jóvenes que egresan es que tenemos y eso hay que reconocerlo me parece que no venga de donde venga pero es una realidad es un país demasiado violento o sea ¿quién quiere lo que acabamos de ver en las tierras zonas completamente tomadas que por esto que sin duda me parece a mí como la estupidez más grande hablar del crimen organizado imagínense o sea si el único que está organizado en este país es el crimen pues ya estamos prácticamente fritos todos los los demás entonces cuando tú dices a ver sí y eso es una esa ancestral o sea antes era el cacique o sea cuando iba salía la muchacha de la escuela normal y la mandaban a la sierra y tenía que enfrentar a un cacique que hacía su santa voluntad en todos los sentidos ¿no? en todos los ahora ese cacique ha sido sustituido por el famoso crimen organizado ¿no? entonces dice ¿cómo poder transformar esa realidad ante esas condiciones? lo que quiero decir es que es un reto mayúsculo y que debemos dar pasos por supuesto pero no es así a veces quizás tan sencillo ¿no? no repito no quiero ser pesimista pero creo que la situación va a ir por otro por otro lado en el cual hay que no basta con la intención de transformar la educación desde las estructuras y esto sino acompañado con todos otros elementos se hacen contar pues las condiciones también de pobreza en las que se viven muchas regiones de nuestro de nuestro país ¿no? muy bien y sin embargo se mueve a ver para concluir tu última intervención para concluir porque no quieres no quiso ser pesimista pero fue muy pesimista a mí me gusta usar más la imagen de fatalista o sea yo creo que yo también soy fatalista pero soy optimista es decir si no nos no nos estaríamos este dedicando a esto a mí me parece que efectivamente esos esos pasos tan tan grandes de que de que vaya a haber un entorno completamente libre de conflicto o sea no están dentro de de una posibilidad de panorama es más entre más trabajamos con las categorías educativas por ejemplo ahora que estamos trabajando muy fuerte con lo de inclusión educativa el trabajo intercultural pues esta imagen que tienen algunas personas de que ah pues ahora vamos a vivir todos en Santa Paz y vamos a ser muy felices todos pues obviamente es ingenuo verdad sino tenemos que aprender a negociar el conflicto a poder resolver estas diferencias y como decía el subcomendante Marcos o sea generar mundos donde otros mundos sean posibles es decir no creo que vayamos a poder aspirar a un movimiento completo o acciones completamente este o absolutas para ello pero si creo que es muy importante empezar trabajando con las creencias de las personas verdad porque actualmente vemos creencias en las cuales como decía Olga todo es negro todo está mal y siempre va a venir alguien de fuera a transformar nuestra realidad porque si no está el presidente tal o si no está el líder del partido tal o si no está es como esta imagen en las películas no en los sueños donde vemos que alguien más rescata a otra persona y nos quedamos esperando a ese caudillo cuando la colectividad requiere ser rescatada en algunas ocasiones la colectividad pues reacciona de manera muy violenta entonces no es así como que la colectividad per se lo que nos va a orientar sino estas constantes autocríticas y autovaloraciones de que creemos y de que pensamos porque no hay nada más práctico que una buena teoría o sea la gente está haciendo muchas cosas por ejemplo en la escuela hay muchas acciones queremos que los niños vean mejor queremos que los niños este aspecto de lo socioemocional pero muchas veces lo que hacemos no tiene un fundamento más profundo sino un activismo que lo que quiere es resolver de manera inmediata y por eso estamos metidos en estos ciclos de seis años algo que por ejemplo me gusta trabajar con maestros y maestras con quienes tenemos estos diálogos es la articulación del sistema educativo nacional tiene 30 años queriendo hacerse entonces cada una de los gobiernos que hemos tenido ha tratado de colaborar en algo no somos perfectos pero la escuela sigue teniendo ciertas vigencias entonces ahorita que decían esto de los tiktokers pues la verdad a mí me parece que cuando nosotros éramos jovencitos teníamos 18 19 años lo que nosotros hacíamos a nuestros papás les parecía así como que una locura así de que mira estos ahora la minifalda y la televisión pero sin embargo creo que se han hecho cosas muy interesantes yo creo que ahora estos nuevos lenguajes estas nuevas formas de comunicación siguen teniendo potencialidad educadora para potencialidad educadora y creo que el normalismo rural tiene una característica que me parece podría ser muy aprovechado bueno que deberíamos de aprovechar hacen como nexos porque en las escuelas normales rurales de los distintos lugares de la república hay un nexo entre los muy desfavorecidos los que no tienen acceso a prácticamente nada y que por eso sales a jugarte la vida en una caseta trepándote en un trailer y secuestrando un camión y explotando una pipa de gas porque ahí se juega la vida en Guerrero en Michoacán hasta en Guanajuato con jóvenes que estudian por ejemplo en Chihuahua que si bien tenemos algunas condiciones difíciles ya es más otro tipo de dinámica social donde hay otras condiciones sociales y que no se pierda de vista ni una realidad ni la otra para evitar esas balkanizaciones entonces creo que en resumidas cuentas doctor mi perspectiva es que tenemos que ir paso a pasito a mí me gusta mucho trabajar con las creencias de las personas de los profesores de las maestras de que esto que está aquí o sea si puede cambiar aunque nos parezca imposible creo que eso es lo más difícil convencerte de que el estatus así es siempre ha sido así tú no lo vas a cambiar entonces ni para que te esfuerces o sea este discurso lucho todos los días para no creérmelo no sé a dónde voy no le puedo decir va a ser esto y va a ser de esta manera pero el primer acto de resistencia es resistirse a creer que las cosas como están actualmente así se van a quedar así van a ser para siempre sin eso yo sí me condenaría a la locura ¿no? o ya o no quisiera amanecer mañana maestra es que al final de cuentas nosotros somos tan optimistas que aún conociendo casi todas las aristas de la realidad seguimos pensando en la utopía seguimos peleando por la utopía y eso es lo que les duele a los que no nos entienden nos dicen que somos muy pesimistas pero la verdad es que nosotros estamos casi siempre al pilo al pilo al pilo y siempre con la congruencia que nos debe de corresponder que es parte de la estrategia de la aportación que estamos dando a esa lucha a esa lucha de resistencia porque a final de cuentas de quienes aprendimos sino de los indígenas de las comunidades indígenas el tema de la resistencia ellos llevan más de 500 años lo repito en resistencia y ahí están ahí están este inamovibles también en muchos en muchos de sus ideas y de sus conceptos que son perfectamente bien aplicables en la contemporaneidad muchas gracias doctora muy amable sí tienes apagado sé que estoy en el hoyo dice pero veo una luz pero veo una luz miren loca pues ya somos varios la verdad es que en el fondo todos somos optimistas y no nos seguiríamos aquí no estaríamos haciendo lo que hacemos y este y a mí me llena de esperanza ver que incluso sociedades que en muchos aspectos son más conservadoras con con pensamiento más retrógrada como lo que nos han nos han comentado hemos visto que sucede sucede en Colombia han dado un salto ahora tan importante y Chihuahua y Chihuahua caray entonces claro si este si se puede porque hay ahora bueno Andrés Manuel le gusta hablar de revolución de conciencias pero yo creo que hay una ansiedad de las personas por participar por hacer cosas por cambiar lo que ya no está funcionando y este y hay una oleada general en el país o en otros en otras naciones que nos hace pensar pues de que ya se está cuestionando a fondo estos modelos neoliberales ya está permeando en la sociedad este cuestionamiento al modelo y creo que fue como no hay mal que por bien no venga fue también algo de lo que nos dejó la pandemia lo que nos está dejando la pandemia cuestionar lo que está mal verdad lo que no nos puede ayudar a salir adelante entonces yo en ese sentido yo sí también me declaro como dijiste fatalista pero optimista un fatalismo muy 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 esperanzador para hablar con los conceptos de ahora del progresismo y ese tipo de rollos ahora digamos los gobiernos de la esperanza que no se lo quieran apropiar que no se lo quieran apropiar y yo sí creo que si la gente que si la gente quiere que si los maestros le entran que si quieren están creadas condiciones para impulsar una una transformación también en el área educativa en la reforma educativa que es muy rezagada pero pues no lo va a ser un personaje no lo va a ser un presidente ni se va a ser en un sexenio y no un gobierno que dice soy de transición bueno gracias doctor un gusto ya sabe usted aquí es la casa aquí tienen su casa que vale gracias muchas gracias que diez minutos mi estimado observando sobre el tema el segundo tema ya se nos vino esta tragedia ya otra nueva tragedia ya en la sierra talahumara nos cayó la noche como dicen por ahí se nos vino la noche si eso es realmente una una gran tragedia lamentable esto de los asesinatos que sean yo creo que a veces hay que utilizar a veces cuesta trabajo las palabras pero es así son asesinatos no de que los mataron o que murieron y eso son asesinatos pero que también bueno es un reflejo de la situación que se está viviendo en particularmente bueno porque es el caso en la sierra de Tarahumara donde muchas zonas están controladas por el crimen organizado en regiones muy específicas y que tienen muchos años de estar operando y que ningún gobierno presente o pasado han tenido la voluntad por concluir ¿no? de esta esta situación las testimonios que han dado cuenta de la situación que se ve en la sierra ahí están ¿no? son a veces hasta espeluznantes de narrar que de repente te topas a un un retén de un grupo criminal y a los 100 metros está el retén de los policías o del ejército ¿no? y conviviendo prácticamente en estas circunstancias creo que sí esto también me parece quizás algunos han criticado esta exposición de decir bueno son dos sacerdotes pero han matado a muchísima más gente y no han tenido esa esa visibilidad y este todo esta atención que han recibido pero bueno finalmente es algo que ha impactado a la a la comunidad particularmente de aquí de de Chihuahua mañana se tiene se van a realizar un una misa de cuerpo presente y me parece que pues va a haber una reacción de la gente en ese en ese sentido no tengo yo hasta ahorita conocimiento no sé si ustedes allá pero yo supongo que habrá algo similar en su parroquia en allá en Cerocawi donde ocurrieron los hechos y donde realizaron la mayor parte de su vida sacerdotal ¿no? y donde son recordados por esa a propósito de lo que estábamos platicando de esa conexión con la con la comunidad y y vivir esta parte de verdaderamente transformar a a las comunidades en en las zonas en donde más en donde más se necesita ¿no? y ante estas condiciones de inseguridad que se está viviendo actual actualmente ¿no? Sí pues mira en Cerocawi este de hecho ya se realizó una misa con los de este cuerpos de los sacerdotes de los sacerdotes eso estaba viendo ahorita en una en una nota si en la mañana fue también la religiosa para el guía no fue exactamente si fue una misa fue una misa anterior fue una misa anterior entonces todavía falta la la ceremonia la de los sacerdotes que además eran muy queridos ¿no? en la zona sí pues eran dos sacerdotes jesuitas que para empezar pues se trata de una de una compañía religiosa la compañía de Jesús que pues se distingue por eso observando por su vínculo muy estrecho con con la comunidad especialmente con las comunidades indígenas oye tengo entendido que ellos son eh forman parte de esta corriente del catolicismo que está identificado con la opción por los pobres la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres claro y además bueno también y también hay que decir para en este contexto que en el caso de de la sierra Tarahumara que inició como un vicariato eh sea casi siempre bueno toda esta eh evangélico político social cultural pues ha estado siempre en la mano de la compañía de Jesús o sea de los de los jesuitas uno uno de sus el primer vicario que tuvo que era monseñor Yaguno también con una un gran trabajo que realizó allá en la sierra Tarahumara como parte de esta vamos a decirlo así playa de generación de obispos progresistas o de pelados progresistas que tuvieron un gran peso político en la época de los ochentas ¿no? Mendes Arceo su más visible cabeza claro pero acá acá en Chihuahua pues en la sierra Tarahumara pues era monseñor Yaguno aquí en Ciudad Juárez era Manuel Talamás Camandari en Chihuahua era el arzobispo este Alberto Almeida Almeida y Medino el el de Parral se me olvida su su nombre pero bueno eran las cinco diócesis que 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 se tienen todos eran de una una avanzada en ese en ese sentido y que hicieron pues una marcaron una época en cuanto al papel de la iglesia católica aquí en Chihuahua pero bueno regresando al tema esa me parece que es un punto importante destacar del trabajo que la compañía de de Jesús estuvo y ha estado realizando allá en la sierra Tarahumara ¿no? Sí bueno pues sí y destacar que en efecto dos sacerdotes muy queridos en la sierra Tarahumara en las comunidades diferentes en las que estuvieron trabajando casi todas de la misma región en Cusara ellos tenían más de 40 años trabajando ahí en la Tarahumara y este creo que eran creo que eran de de Nuevo León ¿eh? Uno era de la ciudad de México y el otro era de Monterrey de Monterrey sí de Monterrey Nuevo León y de la ciudad de México pero pero tenían pues fue más o menos de la misma edad cercano un año se llevaban de 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 diferencia si mal no estoy Joaquín Mora el padre de Morita aquí tengo aquí tengo los datos Joaquín Joaquín Mora precisamente es el que nace en Monterrey el el veintiocho de agosto del cuarenta y uno y el padre Javier Campos él es el nace en el distrito bueno ahora ciudad eh la ciudad de 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 México y él nace el doce de de febrero de mil novecientos cuarenta y tres son los lugares de pero como tú con una pues gran gran trayectoria de muchos años allá en la sierra eh Tarahumara que para mejor ubicar a la a la gente digamos pues digo no es que esté cercano pero lo más conocido pues es Krill ¿no? que es ahí y es digamos relativamente cercano ahí a la a la a la población ¿no? para como ubicar más o menos de la zona en donde ocurrieron los 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 hechos Cerocawi pero está ahí cercano pues uno de los municipios más este bueno no Cerocawi sino Urique que es el que pertenece a la zona de los que están más enclavados allá en la sierra Tarahumara ¿no? es decir de más difícil acceso y luego también pues el hecho también resulta muy impactante el hecho de que estos sacerdotes pues conocían muy bien al sicario al que fue su asesino con su con su vida ¿no? era un un tipo al que dicen que lo lo conocieron desde niño también vieron de hecho para de hecho al parecer uno de ellos creo que hasta incluso bueno de acuerdo a las versiones lo había bautizado es decir fue el sacerdote que participó en el en el evento de la del bautizo por eso lo conocían muy bien y es es muy probable que así haya sido porque no son comunidades de de mucha población pero además pues ahí se conocen todos y si tienes tantos años viviendo ahí pues terminas conociendo a todos y bautizando a todos ¿no? claro así eres el sacerdote entonces conocían muy bien al que los mató ¿verdad? el apodado el chueco ¿sabía? la otra que andaba tan tan libre y tan campante como si nada habiendo órdenes de aprehensión en su contra eso para mí Olga es lo más aberrante de todo esto lo más aberrante estamos hablando de un grupo delincuencial que tiene cuando menos operando en esa región unos 30 35 años si no es que más si no es que posiblemente más ¿sí? y que y que gobiernos estatales van y gobiernos estatales vienen y en realidad se fueron fortaleciendo igual obviamente también pues tiene que ver las autoridades federales sin duda alguna ¿no? sin duda alguna y son estas cosas en las que este tipo de de acontecimientos terribles que finalmente expresan lo más lo más triste de la condición humana es que con estos eventos nos damos cuenta de que todo sigue igual ¿cuántos años tiene que asesinaron a la amiga y a la colega Miroslava Brillo? pues fue en marzo de 2017 ¿cuántos? al año siguiente este el chueco asesina a un a Braxton así es Braxton se apretaba Braxton así es al año siguiente y y y Javier Corral que era gobernador pues repitió el mismo discurso que había dicho con respecto a a Miroslava Brillo había había que apagar hasta las últimas consecuencias ¿no? en ese caso en particular existen evidencias periodísticas y judiciales e incluso audios en donde se se denota claramente el contubernio de algunos gobiernos municipales panistas con con estos con estos delincuentes ¿sí? que ya ponían y quitaban a presidentes municipales a regidores a directores de seguridad pública llegó este escándalo a la mesa del entonces gobernador Javier Corral y Javier Corral silencio y las acciones que se cometieron las tuvo que hacer finalmente porque en otros estados de la república detuvieron a cuando creo que es hay uno o doce de los asesinos que están detenidos los detuvieron allá en Sonora y no ha sucedido no ha trascendido más la promesa de que se va a investigar la línea de la de la narcopolítica pero hasta el momento yo no sé estimado Servando este a mí la verdad me dio mucha risa y mucho coraje ver a la gobernadora en un video este dando una explicación de que sentimos mucho les pesamos a la comunidad este jesuita del país nuestra la conmoción para el asesinato pero ya vamos y ya está donde lleguemos de nueva cuenta de las famosas pero concretamente no quedará impune concretamente pero esas son de la ya este con con esas evidencias Servando de o sea eh algo que tengamos eh una evidencia contundente de que está terminándose realmente ese contundente de este grupo criminal con los gobiernos del Partido de Acción Nacional mira públicamente pues la respuesta sería no no hay si hay algo más concreto pues no se ha hecho visible pero a lo mejor ahora sí siguiendo el el tono de este programa yo sigo con mi pesimismo me temo que seguirá siendo un crimen más de los muchos que han eh existido y que quedará en la impunidad eh total si ustedes es es terrible bueno no sé yo esté bien aquí me declaro eh incompetente y como en muchas otras cosas lo seré pero que terrible que que digas bueno la principal preocupación es encontrar unos cuerpos o sea a qué grado hemos llegado no y decir que la principal preocupación es decir hay que recuperar los cuerpos como diciendo ya con eso nos quitamos la 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 presión y ya pasamos a otro tema hasta que llegue otro escándalo y ya borre esto que 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 pasó no ese es me parece que ese es terrible el sistema de de justicia en nuestro país está quebrado en todos sus sus niveles me parece que ahí es donde se debería poner la mayor eh atención eh posible no cada vez estamos perdiendo ese 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 control en respecto de la gobernabilidad que puede existir en algunas o en las regiones no particularmente en este caso de la de la sierra porque ahí y lo sabe muy bien Olga o sea hoy se habla de ese control que tiene el llamado yo me yo me niego a usar ese término pero bueno es el que nos permite comunicar ¿no? eso del crimen organizado a mí se me hace como que una tragedia en un país hablar del crimen organizado ¿no? pero el crimen que ahora domina esas zonas pero antes fueron los caciques locales con nombre y apellido también exacto o sea y que tenían bajo control explotaban a los indígenas explotaban zonas devastaron la sierra Tarahumara impusieron a sangre y fuego su su ley regresando también a los temas que hemos tocado mucho del movimiento por ejemplo del ataque a cuartel en madera en el sesenta y cinco no se puede entender sin ese control que tenían los caciques de la de la región y todo el control y la protección que quedaban para imponer su su ley o sea la sierra siempre ha sido olvidada en ese sentido por los gobiernos y hablo de todos los gobiernos y de todos los los niveles y de ahí es donde bueno podríamos discutir y lo que quieran pero es donde cobra importancia o por eso es que esta misión es el trabajo que realiza en este caso pues la compañía de Jesús a través de sus sacerdotes que esos son los que han ido ahí a la a la sierra a realizar esos esos trabajos y que también mucho de lo que conocemos de la ciudad se debe pues a sacerdotes que han estado ahí que que han vivido con con los indígenas que han asimilado su cultura que conocen su su lengua y que lo han transmitido en ese en ese sentido sí pues de hecho ahorita que mencionabas tú al al obispo José Yaguno el el primer vicario obispo de la Tarahumara pues él precisamente su trabajo fundamental que dejó fue la creación de la comisión de solidaridad Defensa de Derechos Humanos la COCIDAC que fue la primera hay que decirlo fue la primera organización de derechos humanos en Chihuahua y según me decían los mismos dirigentes de COCIDAC en el país surgió antes de de que se constituyera la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues el totalmente alguno este formó COCIDAC precisamente para defender a la población de la sierra mestizos e indígenas de los primeros embates de una doble tenaza por un lado la entrada del crimen organizado que nada más le decíamos este narcotraficantes de los grupos de narcotraficantes que venían subiendo de de Sinaloa y por el otro lado pues el el de los grupos que se constituían por parte del Estado para combatir a los narcotraficantes pero que en realidad cometían desmanes contra la población era la policía federal federal ¿acuerdas? Felicia claro y si y si recuerdas qué bien que mencionas esto de ese gran legado de la de pues en ese tiempo era algo digamos novedoso ¿no? hablar de una comisión de de defensa de los derechos humanos bueno para empezar era apenas estaban conociendo los conceptos de derechos de derechos humanos pero se da en un contexto de los recuerdos muy bien de de también de una campaña en cuanto a la organización de la sociedad civil que fue muy fuerte que era de esta campaña que si mal no recuerdo se llamaba o se identificaba como tortura nunca más porque era precisamente porque era cuando pues la policía federal desde luego en contubernio con los narcotraficantes imponían una estela de de terror ¿no? y que eran un par de caciques al frente de la policía el cacicasgo de los policíaco que tenían Elías Ramírez el padre el mayor que era el jefe de la policía federal y su hijo Raúl Ramírez como jefe de la policía del estado una mancuerna terrible en el gobierno precisamente de Fernando Baeza que hablábamos hoy con la con la doctora Beatriz Anguiano y en esos años se desató muy fuerte la la violencia en la Sierra Tarahumara con una cantidad también impresionante de masacres y de muertes que no trascendían porque no llegaba la información a los medios de comunicación y no estaban desarrolladas la tecnología que ahora permite comunicarnos más fácil y no estaban tan organizados tampoco los propios sacerdotes estaban más aislados que hoy pero ya existía esa violencia que vemos ahora el problema es como dice Javier y que enoja mucho es que ahora los tienen bien ubicados saben quienes son en cuanto mataron a los sacerdotes dieron nombres apellidos apodo y todos los antecedentes del asesino y el expediente criminal de que estaba perseguido con órdenes de aprehensión se le acusa de otros asesinatos y los curas los jesuitas que ahora están haciendo declaraciones pues dicen era conocido ahí lo veían todos los días ahí en Cerro Calvo y en las en las poblaciones cercanas como también era muy conocido el guía de turistas que desde muy desde niño lo conocieron también y este él se fue a la ciudad de Chihuahua y allá constituyó allá estudió y constituyó una empresa de una agencia de turismo pero llevaba turistas con frecuencia a esta zona entonces conociéndose todos y el tipo el asesino viviendo como si fuera normal con la misma normalidad es más sabíamos con mayor tranquilidad y que se detonó porque perdió su equipo de béisbol que es el padrino financiador de ese equipo de béisbol entonces esas son de las cosas que no podemos tolerar porque se normalizan a nivel de las autoridades que son responsables de primero de garantizar la vida la seguridad de las personas y luego si no pudieron hacerlo pues de ejercer justicia de hacer justicia y como tú dices Servando se corre el riesgo de que bueno pues se haga un evento muy emotivo una ceremonia lutuosa que nos conmueva y nos haga llorar a todos y que las autoridades vuelvan a estar pasmadas como siempre yo nada más quiero comentar una cosa que me parece muy importante y que nos enteramos muchos periodistas a raíz del asesinato de Miroslava Bridge que como recordó Javier pues es el mismo grupo criminal el de los Salazar y que no se trata de una célula del cártel de Sinaloa se trata de un grupo criminal con fuerza y poder propio que tiene nivel de socios con el cártel de Sinaloa es un grupo sumamente poderoso que ha desplazado a comunidades enteras para quedarse con sus recursos naturales que la tala ilegal que antes realizaban los caciques apoderándose de los bosques de los indígenas ahora lo realizan ese grupo criminal ¿verdad? y este y los indígenas y también mestizos que habitan en esas zonas pues tienen que aceptar que les despojen de sus tierras de sus bosques porque en ellos les va la vida y a los que se han defendido los han asesinado hay una cantidad importante de líderes comunitarios defensores ambientalistas defensores del bosque asesinados en Chihuahua como ocurrió ahora con los con los sacerdotes la diferencia es que los sacerdotes pues los matan en cumplimiento de su deber ¿verdad? de atender la atención humanitaria a una persona que llega desesperada pidiendo auxilio pidiendo la vida y a los otros los han matado persiguiendolos porque porque se oponen a sus intereses criminales ¿no? porque defienden el bosque también los jesuitas se han metido a defender el bosque pero no nada más los jesuitas en general en general el clero que está en la sierra y que se quedan ahí los sacerdotes que se quedan ahí en general se comprometen con sus comunidades por eso es que son tan queridos y por eso es que duran tantos años ahí no se quieren mover no se quieren ir de ahí ahora por ejemplo se hizo uno macro operativo de seguridad ya una vez que los mataron y que no encontraban los cuerpos este para proteger a la población de Cerotawi bueno pues les ofrecían a los sacerdotes que ahí quedan retirarlos a las religiosas sacarlos y ahí se los pedían sus propios compañeros de la compañía de Jesús y dijeron no es que si nos vamos quedan totalmente indefensa la gente para mucha gente nosotros somos un muro de una como cortina una cortina de contención contra la violencia entonces esto es lo que resulta muy muy lamentable y a donde iba que me perdí en la idea es que de lo que nos dimos cuenta observando es que muchos políticos muchos no nada más los que van para presidentes municipales para directores de policía o la secretaría de policía en los municipios este o para las de obras públicas que también se están quedando con esas cargos dentro de la estructura municipal sino también muchos políticos a nivel estatal iban a pedir la bendición le decía al jefe del grupo de la plaza si al jefe de la plaza en este caso el que está el mero mero que está en Chimipas de los Salazar este y iban y le pedían y le pedían la bendición era una forma de decir el dinero el dinero el visto bueno para su campaña y la lana para la campaña entonces no se trata nada más de negligencia de omisión de incapacidad sino en muchos casos de complicidad observando y esa es la razón por la cual no se actúa en contra de estos grupos criminales porque sueltan dinero le sueltan dinero a los narco empresarios con los que se asocian porque ya están también en áreas legales de la economía ya tienen socios tienen empresarios legales le sueltan dinero a los que van a gobernar o que están gobernando pues para que las cosas sigan en las mejores condiciones para que florezca para que queden mejor organizados en el crimen organizado entonces yo creo que esto es importante señalarlo porque también se necesita y ojalá que la que le hicieran una investigación a fondo por lo menos a partir del asesinato de estos jesuitas y el del día de turistas a partir de ahí una investigación que logre alcanzar los niveles de contubernio que permitían que el chueco anduviera tan derechito por ahí caminando por todas las calles como si nada yendo a los hoteles yendo a ver los partidos haciendo su vida normal entonces por lo menos eso es lo que nos están debiendo ya no ya no ya no que lleguen a los niveles más altos pero ahí que nos expliquen por qué no se ejerció esa orden de aprehensión perdón nada más para terminar quiero mencionar lo siguiente observando es que dicen desde cuándo viene esto ya lo estamos viendo desde hace décadas pero en esa amalgama en esa complicidad en ese en ese silencio cómplice como decía Miroslava este yo si señalo personajes muy claros y uno de ellos es Duarte Duarte es de la sierra y conoce a todos pero además ahorita está preso el ex gobernador pero lo menciono porque cuando Duarte estaba como gobernador estaba como delegado de la entonces procuraduría ahora fiscalía general del estado este César Augusto Peniche Espejel se aventó cinco años ahí como como delegado cinco años en que floreció como nunca siempre lo decimos así pero es que siempre florece más este el narcotráfico el crimen organizado se dieron la cantidad de masacres y asesinatos que que conocemos los de Parra los de los de los de Cuauhtémoc una el de Crif la masacre de Crif y este y él sabía porque era su área específica como delegado federal los delitos federales que son los del crimen organizado entonces tiene que tener como como lo escribió Miroslava el mapa perfecto bien detallado el mapa del crimen organizado sus cabecillas donde actúan que hicieron y y con quién están aliados y cuándo y cómo se mueren todo eso lo lo tuvo cinco años como delegado y después otros cinco años como como este como fiscal del estado ya con el gobierno de de Javier Corral entonces por lo menos ahí hay una persona con diez años que son diez años que dicen los jesuitas se agudizó se descompuso más la situación en la Sierra de Paraguay coincide y yo 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 presento estos dos personajes ¿no? A Guarte y a ya ya ¿cómo se llama? Este Peniche pero esta estructura que están dibujando y que pues lo vemos ustedes como sin duda alguna muchísimo con mayor detalle y profundidad la deben de tener las autoridades de Chihuahua de lo que está pasando efectivamente en Chihuahua creo yo que la podemos encontrar igual en Baja California en Michoacán en Tamaulipa en Puebla en Chiapas o sea esta estructura esta este esta colonización del país de las grandes ahora ya no son ni siquiera mi estimado observando yo vengo diciéndole ya desde hace mucho porque también ya tiene más de un año que le están diciendo organizaciones civiles internacionales que se han dedicado tanto desde la prensa como desde la academia y la investigación ¿sí? de manera independiente a darle seguimiento ya a las actividades transnacionales de los grandes grupos delincuenciales en el mundo y son ampliamente dominados y tienen una mayor y tienen una presencia este muy pero muy significativa ya en más de 100 países dos grandes cárteles que tenemos aquí en nuestro país o que aquí surgieron a raíz del proceso también de de que Estados Unidos necesitaba este heroína y marihuana para sus soldados morfina para sus soldados en la segunda guerra mental bueno pues que se dieron aquí con los cárteles de Jalisco perdón el cártel del Pacífico pero que a final de cuentas hay que verlo que este cártel de Sinaloa ahora del Pacífico pues surge también de un grupo delincuencial muy importante que se dio originalmente en Guadalajara Jalisco hasta allá se hizo una serie para estar como si nos faltara estar teniendo en fin pero el búfalo pero esos inicios están están superados porque ahora ya no nada más se dedican al trasiego de droga entre sus actividades quienes han estado haciendo esta estas investigaciones y que han venido denunciando desde hace te digo más de un año y medio ya manejan alrededor de 60 70 negocios ilícitos imagínate tú entonces y bueno hay ahora el surgimiento de este nuevo cártel Jalisco Nueva Generación que le vine a discutir y es muy interesante que surge en el último sexenio del PRI del PRIismo en México como entonces estas estructuras se fueron integrando con la con la colusión sí de las autoridades municipales de las autoridades estatales pero y las procuradurías y los directores de seguridad pública ahí tenemos el caso que también sigue siendo un escándalo el tema permíteme un segundo tenemos el tema el tema de la seguridad de la seguridad este pública este este el caso de de García del de Genaro García Luz ahí está dale y otra no no es que yo creo y a lo mejor no estarán no sé si vayan a estar de acuerdo con lo que voy a decir pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país en materia de seguridad es justamente eso los 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 niveles de gobierno o sea el hecho de que no esto es del ámbito municipal no esto es del ámbito estatal no esto es del ámbito federal pues ha hecho justamente una gran inmovilización en materia de seguridad pública si ustedes hacen un recuento por ejemplo de toda la cantidad de fuerza pública que tenemos en nuestro país a lo largo y ancho de todas estas estructuras de municipal estatal y federal y fiscalías y comisiones y todo lo que ustedes quieran y manden es impresionante la fuerza que hay pero justamente en esta idea pues está la debilidad o sea por ejemplo en esto de que no acabamos de que que queremos con la guardia nacional pues jurídicamente que hacen detienen a alguien se lo tienen que entregar a la policía municipal o a la federa para que ellos lo consignen porque si no pues ya se violaron los procedimientos y entonces lo tienen que soltar y ya después ya no hay o sea todo esto me parece que es lo que ha impedido mucho o sea la gente dice bueno pues si tienes ahí a un delincuente y es un policía pues claro que lo va a detener ¿no? pues después ya el proceso para que finalmente ese delincuente llegue a ser juzgado es ahí donde se pierde todo ese avance que pudiera haber y que permite esta cierta o no cierta una real impunidad que hay en nuestro país o sea ¿por qué este chueco actúa así en Cirocabo? porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada no va a haber autoridad que digo ahí hay operativos de los militares hubo un operativo de la marina para tratar de detenerlo y no lo pudieron detener y no hubo ningún intento de decir bueno ok uno puede entender que un operativo puede fallar ¿verdad? pero ya no hubo ningún otro intento de volver a ir por 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 él y y está ahí la policía municipal y está las fuerzas estatales como se llaman aquí en Chihuahua y el señor o sea todo Cirocabo sabía dónde estaba sabe dónde está sabe dónde opera sabe qué qué hace es el que impone la ley ahí y no hay manera de que alguien lo lo detenga y seguramente seguramente ahorita muchos saben dónde está pero precisamente por ese control y ese miedo pues nadie lo va a denunciar claro y yo quiero decir una cosa cinco millones de pesos que están dando sí claro podrán darte 20 pero quién sabe todo el mundo sabe que si yo lo denuncio van a saber que yo lo denuncié claro pero en los cinco millones no son sino más que para tu cabeza o sea para quien lo vaya a denunciar porque sabe que es hombre muero pero es que eso forma finalmente mi estimado observando parte de lo que hacia donde yo quiero ir hacia donde estoy yendo en mi argumentación es que el ofrecer cinco millones veinte millones cincuenta millones no resuelve el problema de fondo ni de este país ni del mundo porque yo estaba diciendo se armó se armaron estos grandes grupos delincuenciales obviamente coludidos protegidos por las autoridades de todos los niveles pero no nada más de México el tema del narcotráfico y el tema del crimen organizado dejó de ser un tema que exclusivamente una sola nación que lo padece lo va a resolver y lo va a atender este es un problema igual multinacional ¿por qué? porque el modelo que ya está operando bajo el que se ha adaptado e incluso comienza a modificar esas estructuras de operación comercial ¿sí? se genera precisamente por parte de un modelo el modelo neoliberal que tiene estructuras específicas para que estos delincuentes laven su dinero puedan vender todos sus productos que incluyen personas porque están metidos obviamente en la trata de personas ¿sí? todo lo que tiene que ver obviamente con la distribución de sus drogas ¿sí? pero también invierten ¿el sistema financiero? y también el sistema financiero y el sistema bancario entonces si se dan cuenta aquí en realidad México ya no debe de atender esto como un problema local porque también y hay que señalarlo el gobierno de los Estados Unidos la 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 CIA el FBI la DEA todas estas dependencias han aportado un grano de arena muy importante para que esta situación en México la estemos viviendo y la estemos padeciendo a estos niveles claro y concluyo con esto es tiempo yo siento yo es tiempo que existan algunos algunas modificaciones aunque ya ayer ya dijo el presidente de la república que lo va a hacer pero siento yo que se debería de comenzar a tratar de este tema ¿sí? con casos muy específicos y también ejemplares para el resto de las bandas delincuenciales comenzar a desarmar grupos muy muy agresivos como es el de los Salazar ok Olga y yo hemos platicado sobre este tema y de repente este un argumento de peso que que maneja Olga es bueno es que si se mete un grupo del ejército a la sierra en un dos por tres se van a levantar trescientas personas en la bueno ¿y quién está hablando de que se haga una invasión con militares marinos guardia nacional policías a la sierra hay trabajo de inteligencia y no nada más trabajo mexicano porque a veces el trabajo mexicano de inteligencia depende de que no vaya a haber filtraciones para que tenga éxito y lo sabemos con el operativo en Cuyacán ¿cómo les fue? ¿cómo le fue al pobre presidente de la república que finalmente tuvo que decir no pues sabes qué van a matar aquí a doscientos déjenos libres evidentemente y se justifica no hay problema pero aquí aquí como este es un problema ya de carácter multinacional y si de veras el gobierno de los Estados Unidos quiere combatir el narcotráfico en nuestro país y en otras naciones del mundo debería también empezar por el suyo ¿no? pero bueno comenzar a compartir proyectos de 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 operaciones pegarles donde les duele que es el dinero específicas concretas que no nada más sean de carácter este de carácter financiero quítales el dinero sí hay en la sierra en la sierra existen informantes que pueden ubicar perfectamente bien en donde están los grupos más agresivos de estos ya lo saben ya lo saben ya lo saben pero ayer porque no se hacen operativos especiales yo no estoy diciendo que sea en toda la república de la sierra por lo menos todos lo saben lo sabía Peniche por eso lo mencioné él sabe qué grupo y cómo se llama cómo se apellida a dónde va a qué hora si está mal lo del riñón o si está mal lo de la vejiga toda esa información la tienen lo saben como lo saben como lo sabían los jesuitas que conocían como lo saben los vecinos de Cerro Cagüe toda esa información la tienen Javier bueno en el caso de arriba no actúan yo digo por complicidad pero yo sí creo y este que que a dónde le tienes que pegar al crimen organizado es al dinero al dinero yo creo que si a ver si es yo coincido desde luego tiene toda esa esa información el dinero mira pero ahí sí coincido con el tono del programa de hoy creo que hay que empezar poco a poco pensar desmantelar así a las grandes corporaciones que nos han hecho de narcotrafic pues es hasta ilusorio ¿no? entonces pero lo que sí tenemos muy identificado es que hoy ese crimen esos narcotraficantes están muy focalizados en muchas regiones o sea hay hay muchos grupos ¿no? pequeños en donde han establecido férreos controles en zonas así los Salazar aquí y otros en otras zonas y todo comenzar a tratar de desmantelar esas estructuras y después llegar a la a las a las púpulas me parece que por ahí puede ser un gran avance ¿por qué? pues porque se tiene toda la toda la información en ese sentido ¿no? para poder actuar contra estos grupos mire actúan así porque repito yo insisto que uno de los temas es pues esta impunidad con la que ellos trabajan o tienen su ámbito de operación en esa zona no sé si ustedes vieron esta semana circuló un video de del famoso cartel Jalisco Nueva Generación en donde ya ojo para mí ese fue un detalle importante no quiere decir que que otros videos no lo hayan mostrado ya no se cubre o sea el rostro de todos era perfectamente identificable propagandístico era las armas que que portaban o sea ni el que las muestran el equipamiento que que tienen la cantidad de vehículos que muestran y con placas o sea ya ni siquiera se preocupan por por quitarlas seguramente la gran mayoría deben ser robados o si no es que son todos robados pero me refiero hay una cantidad de elementos para poder actuar contra esos grupos y no ocurre no actúan ya cuando ha habido cuando han existido victorias desalojos despojos de los grupos criminales han sido cuando la gente se ha armado no estoy diciendo que sea la solución cuidado no me voy a malinterpretar pero cuando un pueblo se decide vamos a utilizar las palabras del presidente cuando un pueblo toma la decisión de decir basta se 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 compran su equipo se hacen sus autodefensas o hace cosas de 15 20 días los purépechas allá en Michoacán 12 15 comunidades indígenas hacen su policía comunitaria se arman y trabajan unidos los grupos delincuenciales son erradicados el tema del doctor Mireles fracasó no porque hayan fracasado los grupos de autodefensa porque lo hizo fracasar Peña Nieto cuando mandó a su enviado ahí a apaciguar dijo él entonces yo eso es lo que digo yo no estoy proponiendo que de nueva cuenta se le dé un golpe al avispero y vamos a mandar a la tropa no se pueden hacer operaciones de élite sin que sin que se le comunique a los funcionarios pero para eso se requiere la voluntad política de hacerlo sí a eso me refiero pues bueno mira no exista eso cuando cuando andaban deteniendo a Larry el asesino uno de los asesinos de Miroslava Bridge que lo detenían que se le escapaba que le vendieron un cerco que rompió el cerco todo eso lo comunicaban a la familia de Miroslava y entonces a mí me tocó estar presente en un momento en que se hubo la oportunidad de hablar con los ministeriales federales todavía el caso no se lo entregaban al gobierno a la Procuraduría Federal y en una de esas veces le pregunté yo a los ministeriales bueno ¿cómo es que lo detectan porque sabían cuántos números celulares traía y se le ocurre hablar de uno y detectan ahí donde está pero hacen un cerco para detenerlo y se les pela o sea ¿por qué? ¿por qué se les puede fugar? dijo porque no hicieron ningún cerco o porque fingieron simularon hacer un cerco dice cuando cuando se detecta un objetivo al que se le va a aprender se hacen diferentes diámetros de cerco para si falla uno no falla el otro no falla el otro entonces ahí está mintiendo la fiscalía del estado cuando dice rompió el seco no se hacen diferentes me dio ahí una explicación bastante lógica de cómo se hacen esos operativos cuando quieren aprender a un delincuente ¿verdad? los han aprendido aprendieron al chapo aprendieron a otro pero también fíjate también me dijo una frase que se me hizo muy interesante dijo por mucha fuerza que tengan el poder la fuerza del estado nos rebasa es superior y yo estoy totalmente convencida de eso aunque salgan estos narcos del cártel Jalisco nueva generación ya sin pasamontañas y presuniendo armas la fuerza del estado es superior a esa pero claro también es cierto no pueden llegar a bombardear una población para agarrarlos y matarlos ahí porque pueden tienen armas más poderosas se requiere también el trabajo de inteligencia y esa voluntad política de aprender a los cabezas yo creo que eso eso es indiscutible indiscutible pero yo sí creo que la fuerza del estado es superior al chueco de Cerocawi a los Salazar de Chilipas sería terrible que no fuera así ahora sí entonces una prueba de ello mira acuérdate cuando realizaron el operativo que creo que fue el cártel Jalisco nueva generación para matar al secretario de seguridad pública García Jarfus Jarfus ese operativo les fracasó a los a los sicarios salió herido y bueno fue en la ciudad de México pudieron reaccionar rápido lo llevaron en un helicóptero al al recibir atención médica pero ahí pudieron detener a todos no se les quedó ni uno cuando hay esa voluntad y les decomisaron todo lo que traían las armas y todo y los detuvieron claro se trataba de la ciudad de México pero fíjate si no tuvieron la capacidad para actuar con rapidez este se podría haber hecho una masacre una matación como que decían de Mazatlán entonces bueno quiere decir que en Culiacán en Culiacán pero quiere decir que el estado sí conoce la inteligencia militar y la inteligencia de la fiscalía y demás sí conocen de los operativos de cómo hacerlo para rescatar a un rehén para enfrentar claro claro lo saben lo pueden hacer los capacitan en los Estados Unidos la sed y no ahorita ahorita García Hartford sería un cadáver en descomposición unos amenta tres metros bajo tierra y quién sabe cuántos muertos habría en la ciudad de México si no tuvieran esa capacidad la tienen así es entonces qué es lo que qué es lo que hay que buscar los nexos de complicidad por qué no se actúan exactamente y Cerocagui Cerocagui es un ejemplo de ello es una es una oportunidad para que fuera así un antes y un después y verdaderamente queremos comenzar a cambiar este país qué te parece si lo dejamos abierto al tema para la próxima claro que sí creo que da hay que ver qué otros resultados se dan en el transcurso de estos días sí yo creo que es una muy buena oportunidad en ese sentido de que verdaderamente hay esta voluntad política de cambiar las cosas de ser distintos y que no se convierta ahí sí quiero ser optimista de que sí se quiere avanzar en ese sentido y no que sea nada más después de esta misa que va a ocurrir mañana se le dé un carpetazo yo te lo propongo como tema para dentro de 15 días especialmente por esas razones que estás dando pero agrego una muy importante es la primera vez que realmente van a trabajar coordinadas los todos niveles es la primera vez porque con Corral no trabajaron coordinadamente nunca se pudo hacer la investigación del crimen de Miroslava la fiscalía del estado le ocultaba la información a la estatal y al revés entonces creo que yo estoy yo estoy muy inquieta interesada en saber qué es lo que va a pasar claro ahí también no hay que olvidar que también por primera vez de hace mucho tiempo la reacción que ha tenido la iglesia católica claro y la reacción internacional el propio al grado tal que hasta el papa se pronunció el papa Francisco entonces sí pero bueno puede pronunciarse el mundo entero y si somos inútiles no funciona vamos a ver si realmente funcionan y vas a ver que sí van a funcionar porque la capacidad la tienen yo sé sabes lo único que puede descuadrar un poquito la situación es que el jefe de los Salazar les entregue al sicario o lo maten sí es una buena pero de todos modos de todos modos la investigación tiene que seguir como se habla en ese mundo ahorita la plaza está muy caliente y entonces para bajarle el humo entregan el cadáver o se lo entregan vivo o con un cíper en la boca sí sí por lo más lleguen esas investigaciones también si es que existen porque bueno en el caso de Baja California al menos sí existen antecedentes de que también hay algunos religiosos metidos en la cuestión de los narcos así que no o sea sí claro no hay que siempre exigir también que esas investigaciones sean completas y nos ayudaría mucho estimado observando nos ayudaría mucho en el INC revisar el tema del fiscal del fiscal general de la república porque ese fiscal en fin bueno ese es otro bueno ya dijimos que nos dejamos para la próxima ok bueno muchas gracias ahora sí rompimos récord sí ahorita me voy a echar un baño de asiento con agua caliente a ver si no yo yo me bañé antes si vuelvo a dar 4 vientos donde todas las voces se encuentran eco amigos hasta la próxima un abrazo un abrazo hasta siempre gracias hasta luego amigos hasta luego gracias